Hola a todos amigos, bienvenidos a Backstage Deportivo, el canal de la familia cubana. Bueno, como siempre nos acompaña el comentarista deportivo Henry Morales, hoy con un invitado especial, uno de los mejores bateadores que ha dado el béisbol cubano, no solamente en series nacionales, sino demostrado también en el mejor béisbol del mundo. Me complace muchísimo conversar con Yuriecki Gurriel, una familia de la que, bueno, hace años tengo una bonita amistad con Lourdes, con su papá, desde que vivían en el edificio 12 Plantas allá en Santiago Espíritu, que jugaban en una plazoleta que había frente al edificio, y eran dos niños, Yuriecki y Yuriecki, cuando jugaban en ese momento. Bueno, bienvenido Yuriecki, repito, me da mucho gusto conversar contigo en estos minutos, y quiero comenzar hablando de la Serie Mundial, felicitarte por la victoria del equipo de los Astros, por tu segundo anillo en Serie Mundial, y preguntarte cuál fue la Serie Mundial más emotiva para ti, si la del 2017 o esta del 2020. Bueno, primero un saludo, un saludo a ti, hace rato que no hablaban, ¿no? Las dos Serie Mundiales son bastante especiales, ¿no? Creo que la del 2017 por ser la primera, y esta también tiene un matiz bien grande. Pero yo me quedo con esta, por lo que la verdad que ha sucedido a través de los últimos años, a raíz de esa del 2017, por todo lo que ha pasado al equipo, por todo lo que se formó alrededor del equipo de los Astros, y principalmente en estadios visitantes, ¿no? Creo que lo que tuvo que pasar al equipo fue bien duro, y creo que por eso me quedo con esta. Yoli, más para adelante vamos a tocar un poquito más el tema de la Serie Mundial, muchísimo más a fondo, porque a nivel personal creo que ha sido uno de los momentos de mayor superación en tu vida, y dentro de tu carrera personal. Pero quiero que vayamos a los inicios. Crecer con tu papá, yo me imagino que esa pregunta te la han hecho muchísima gente, cómo es crecer con un ídolo con tu papá, pero ustedes eran tres hermanos, primero tú tuviste a Julián y aquí por delante. Entonces, al principio tú no eras Julián y tú eras el hijo de Lourdes. ¿Cómo era crecer en un área deportiva donde muchísima gente veía que tenías talento, otros pensaban que era porque era el hijo de papi? ¿Y cómo te fue a abrirte camino de esa forma, dentro de tus inicios en la plaza? Sí, eso fue bien difícil, fue bien difícil desde un inicio. Entre mi hermano y yo también, bueno, pasamos lo mismo, ¿no? Creo que era de esperar bajo la sombra de mi padre, todo el mundo nos veía como los hijos de Burriel, por lo que él había hecho y demás. Y por eso se nos fue bien difícil, ¿no? Al principio, éramos bien pequeños, no entendíamos cómo podía suceder eso, ¿no? Pero la verdad que fue un camino bastante difícil. Mi hermano fue el primero que empezó, pero ya yo cuando entré también sentí lo mismo, ¿no? Las mismas vibras cada vez que llegábamos a un área deportiva. No, ahí llegaron los hijos de Burriel, todo el mundo a la expectativa de qué íbamos a hacer, ¿no? Si estábamos ahí por medio propio, por la calidad que tenían o si no por la influencia que tenía mi padre. El equipo ha cumplido en este sentido, está muy bien el equipo. Había un batazo al jardín izquierdo, atrás, atrás, la pelota se va, se va, se va y... Se fue de Honrón, cuadrangular de Yulieski Burriel para empatar el juego. El Honrón número 50 que se da en el latinoamericano en este campeonato nacional. Y para Santi Espíritus, el Honrón número 32, cuadrangular de Yulieski Burriel, la votó por el jardín izquierdo. Se empata el juego. Varios turnos al batte con este equipo a lo largo de toda la campaña. Se le tira con el combate, sube el hodo largo al jardín izquierdo, con tres, con tres, con tres, con tres, se va... ¡La pelota! ¡Se fue de Honrón! Bombardeo espiritual en el partido. ¡Qué bienvenido se ha presentado Santi Espíritus para este juego! Cuando muchos pensaban que ya no tenía nada que hacer Santi Espíritus con tres derrotas seguidas, han venido hoy a agresar... Yuri, tus comienzos en el béisbol, yo no recuerdo bien si tú cruzaste por el camino de Eide, Espa. Sí, por todo, por todo. Yo desde que comencé, yo comencé a la edad de... Primeramente, empecé a la edad de cinco años en unos torneos que se hacían por las escuelas, que se llamaba Mulepulito, tremendo torneos, muy interesante. Y ya a la edad de siete años, empecé en el área de Cepeda. El padre de Cepeda era el entrenador ahí en esa área, fue mi primer entrenador, tanto como mi hermano como a mí. Ahí fue como comenzamos, y ya a los nueve años pasamos a la Eide. Y ahí, a través de todas esas categorías, ya... Transcurrí por todas las categorías, y pasé toda la pirámide, como te dicen. El escritorio es uno de los pocos peloteros, vamos a decir, precoces, en la pelota cubana que debutaron vía Juvenci. Yo creo que mucha gente coincide en que no tuviste el novato del año de la Serie Nacional Cubana, porque te tocó coincidir con un fenómeno en ese momento, que era Kendrick Morales, que era una salvajada de peloteros. Pero ese año no solo fuiste tú, yo recuerdo muchísimos peloteros de tu generación, que todos eran estrellas que debutaron justamente ese 2002. ¿Cómo fue para ti debutar? Y con un equipo de Santa Espíritu, que mal no recuerdo, en ese 2002 creo que se llevó hasta la final, incluso con Orguín, con un juego bajo, una serie bastante emotiva. Que es muchísimo, muy bueno, muy recordada por los orguineros, con los espirituales, pero muy, muy recordada en la pelota. No, esos inicios fueron bien emotivos para mí, siempre soñé estar en la fila de los gallos. Todo el mundo sabe que el equipo de Santa Espíritu no tenía un gran equipo en ese tiempo. Mi papá pasó por ese tiempo y no tuvieron grandes resultados. Y yo anhelaba estar ahí en ese equipo y a la sede nacional, principalmente, y para mí era un orgullo. Gracias a Dios llegó en mi segundo año juvenil. Bueno, mi papá era el director. Y me dio la posibilidad de integrar el equipo de Santa Espíritu. La verdad que eso para mí fue bien, bien, bien grande. No me sentía tan maduro, ¿no? Era prácticamente un niño de 17 años. Pero la verdad que las ganas de jugar y la satisfacción de estar con esos grandes jugadores en series nacionales, que siempre admiré porque desde muy pequeño, desde muy pequeño mi hermano y yo siempre acompañamos a mi padre. Desde los dos, yo tenía dos o tres años, y mi hermano como cinco. Viajamos toda la serie nacional con ellos prácticamente, bueno, a veces faltábamos a la escuela hasta por irnos con él, ¿no? Y ahora mismo yo todavía le pregunto cómo él hacía con dos niños de tres y cinco años prácticamente, y él solo con todo eso. De verdad que fue muy grande. Y entonces para mí representar ya al equipo de Santa Espíritu y con todos esos jugadores que yo admiré mucho desde que él estaba, para mí fue bien grande. ¿Hubo algún problema con tu papá cuando te incluyó en la nómina del equipo en ese 2002? Porque tenías 16, creo que anteriormente solamente Linares en ese momento había sido el único pelotero que habían llevado. Y como quiera que sea padre e hijo, pudiera presentar. Creo que pasó con Vargas, incluso en Industriales, cuando puso al hijo con 15 años para debutar. Siempre repercute, siempre repercute. Y es lo que nosotros hemos tenido que pasarnos desde que empezamos. Creo que eso nos hizo, de una manera u otra, nos hizo un poco más fuertes. Porque de verdad que tenemos que pasar por momentos difíciles, ¿no? Y eso de verdad que hay que afrontarlo con mucha madurez. Habían jugadores establecidos. Cuando yo, incluso en el equipo, había jugadores establecidos y siempre iba a llegar una incomodidad, ¿no? Mi papá habló conmigo y me lo dejó saber, ¿no? Venía yo del Mundial Juvenil de Camagüey. Y me dijo, te voy a dar la oportunidad. Yo sé que tú estás listo. Varias personas van a pensar que a lo mejor no, ¿no? Pero bueno, yo sé que tú estás listo y no me puede hacer quedar mal. Tienes que tratar de hacer un buen trabajo. Porque está bajo mi responsabilidad. Yo le dije, yo era muy... Muchacho, no era... Como te deciste, era algo que tenía mucha confianza en mí, ¿no? En ese momento, prácticamente ni pensaba. Pero yo le dije, no te preocupes que yo te voy a... Yo te voy a ayudar a clasificar. En ese momento lo estaba diciendo. Prácticamente se rió, ¿no? Porque ¿qué iba a pensar él? Yo con 17 años iba a tratar de tener un trabajo como el que hice, ¿no? Y de verdad que nadie se lo esperaba. Y gracias a Dios me salieron bien las cosas. Yuli, yo pienso que la serie nacional te quedaba chiquita ya. O sea, dejaste números impresionantes. Por ejemplo, octavo en averaje con 337. Sexto en OPS con más de mil. Mil diecisiete, 18,8 honrones por temporada. 75,6 carreras empujadas por temporada. Y además, en bases robadas fuiste uno de los más destacados. Con 153 bases robadas y te calcularon solamente en 52 ocasiones. Entonces, ¿cuándo pensaste en subir a otro nivel superior de la serie nacional? Sí, desde que yo empecé, yo, como le dije, yo era un muchacho muy competitivo, ¿no? Y siempre me gustaba, aparte de ayudar al equipo y demás, siempre me gustaba tratar de buscar un escalón más, ¿no? Esa parte de las estadísticas y analíticas siempre estuvieron conmigo. Por eso trataba de cada año, tratar de ser un poco mejor. Y siempre trataba yo de buscar, de hacer un poco de diferencia, ¿no? De hacer un poco de diferencia con otros jugadores. Porque en ese tiempo había mucha calidad, ¿no? En las series nacionales y de verdad que la competencia era bien grande. Yo trataba de hacer algo más que ellos no pudieran hacer para poder salir, porque era muy difícil. De mejorar todos los aspectos lo mejor posible. Tratar de robar, tratar de conectar con poder, con tacto, tratar de fitial. Mejoré mucho la defensa, el tiro principalmente. Y eso me vino al traste, ¿no? De verdad que tener un buen desempeño, principalmente al principio de mi temporada. Y ya después del 2006, 2006, que ya bien joven, ¿no? Había tenido varios resultados internacionales ya. Campeón olímpico, mundial. Vengo al clásico también. Y que es el segundo, bueno, todo estrella en el clásico también. Llegué un momento ya con prácticamente 22, 23 años. Que no fue que me estanqué, pero llegó un poco la desmotivación, ¿no? La desmotivación llegó un poco después de ese torneo. Que para mí, bueno, ha sido el torneo principal y el demás enmercaduro que afronté con el equipo nacional. Y ha habido una manera que podía jugar la serie nacional con relativa, no facilidad, pero sabía cómo sobrellevar la serie nacional. Y prácticamente no entrenaba. Y eso me asustaba, ¿no? Porque yo sabía que me traía consecuencias. Porque prácticamente sin entrenar yo sabía que podía tener un resultado sobre la media o tenía buen resultado. Y a veces lo veía en torneos internacionales que gente que no conocía y los resultados no eran así, ¿no? Y entonces, ahí fue, después de ese 2006, fue que vi que necesitaba algo más. Abierto el infil de Brasil por detrás. Le tira con aquí un batazo largo por el Reiffel. Va atrás, va atrás, va atrás. Y la bola dio contra la cerca. Doblando por segunda. Sigue por la tercera. Aquí viene el tiro y quieto en tercera con un triple. Julieski no había sacado la bola del cuadro. En la noche de hoy, la triple contra la cerca llega el Reiffel. ¡Listo el pitcher! En dos bolas. Aquí viene el tiro con el timbastazo. Alto, largo, al Reiffel. Se parece que se va, se va, se va, se va. ¡Se fue! Locura, aquí en el parque latinoamericano, Kendri Morales. ¡Sac! Julio, y sobre el año, antes de dejar el 2006, hay un evento que todo el mundo recuerda en YouTube, que es el de Jornrón, de Kendri Morales contra Lola Cinco. Esa jugada explota, todo el mundo se vuelve loco, pero poca gente recuerda que el turno anterior, tú llegas a tercera por un triple. Creo que, no me acuerdo, no sé, si el pitcher era Tomita, el apellido, no recuerdo cómo era que se llamaba, que era de San Diente Japón, que él lloró con la vida a que cuando perdí ese juego. Pero yo recuerdo que ese inning puntual, das triple, y luego Kendri ha sido. Y eran los muchachos más talentosos de los jovencitos. Yo creo que ahí fue donde empezaron a tocar la puerta de muchísima gente. ¿Tienes algún recuerdo especial de esa partida? Porque fue en el latino. En el latino, sí. Primer mundial, ¿no? Sí, fue un recuerdo, sí, fue un mundial. Y nos topamos con este lanzador increíble que nadie se esperaba, que Brasil fuera a sacar un lanzador de esa calidad, ¿no? Yojima, creo que se llama. Yojima, yo creo que es Yojima. Exactamente. Y se presentó de una manera que de verdad que la que no estábamos hartados, a ver, ¿no? Ponía los lanzamientos donde quería, tremendo comando, cambio de velocidad, dominaba todo. Y entonces de verdad que nos costaba mucho trabajo. Nos costó mucho trabajo en todo el partido descifrarlo, ¿no? Me recuerdo ese noveno vine y mi papá bajó, bajó al terreno y me dijo, déjala llegar, bateala el rompiente para el right field, déjala llegar. Yo siempre, mi padre siempre, bueno, siempre me estaba dando consejos y demás, pero yo, de niños rebeldes, como quien dice en ese tiempo, yo siempre tenía una respuesta para todo. Yo le dije, pero bueno, si me tira la renta para allá, que la deje llegar. Pero efectivamente, me tiró dos lanzamientos y me vino a ponerse el light de más afuera. Y le pude dar para el right field, bueno, casi la saco por el right field. Me acuerdo que después, después el manager dijo en una conferencia de prensa, le dijeron, ¿dónde perdiste el juego? Y acuerdo que él dijo, que él había perdido el juego cuando no, sacó a defender a uno que tenía él en la defensa, que era clave, que siempre lo sacaba a los finales del juego y lo ponía siempre en el right field. Que si él le hubiera puesto ese hombre en el right field, hubiera agarrado a por el otro. Nadie sabe, a lo mejor todavía estuvieron jugando entonces. Pero de verdad que fue increíble. Después vino Gendry y dio ese batazo increíble. que todavía lo estamos recordando, ¿no? Porque era en La Habana, primer mundial. Y si te imaginas una derrota ahí, que prácticamente no iba a quedar sin edades. Era bien difícil. Pero cuando Gendry dijo ahí también, bueno, tenemos tercero y cuarto bate para rato. Y el de al otro año ya no tenía los cuartos bate. Ya corrió y se ganó. Aquí viene. Le tiene un batazo alto, largo el light field. Se va, se va, se va, se va, se fue. ¡Honron, eso de Yudiecki para el light field! Se levantó Cova Cuba con esta línea. Este es Honron por el light field. De Yudiecki, aquí en el número de línea. Qué línea por el light field con el juego 6 a 4. Modesto dijo algo muy importante, y tú lo recalcabas, que fue el 2006, el clásico mundial. Ahí, perdóname a Modesto un momentico, pero esta pregunta me vino a la mente cuando hablaste de ese momento. Y es que todo el mundo coincide, tuvo la oportunidad de compartir la serie mundial, creo que nos vimos ahí. Y varios momentos he conversado, comentario, y me dijeron, el plus de Yudiecki cuando tenía que haber salido de Cuba era el año 2006. Cuando Ernesto Geret te bautizó como el fenómeno, que todo el mundo se fijaba en ti, todos los dominicanos decían, me gusta muchísimo la segunda base, los puertorriqueños, la segunda base. Mi pregunta es, ¿por qué no en ese momento, cuando todos descoyaron muchísimas figuras a la postre como Alecés Ramírez, como ya de él, que muchísimos salieron? ¿Por qué Yudiecki en ese momento no dio el paso? Porque hubiera sido Hallstein ahora seguro, lo más probable. O a lo mejor no, pero quién sabe. Bueno, yo en ese momento ni remotamente pensaba yo de ser tal del equipo Cuba. Bueno, en ese tiempo era un poco más difícil, un poco más difícil todavía, en el sentido de que te hacía un poco más difícil salir principalmente en torneos así de envergadura como ese. Cada vez que salía del equipo nacional había un poco más presión, principalmente con los muchachos jóvenes, con los muchachos jóvenes que ellos sabían que tenían la posibilidad de aceptar. Yo recuerdo en ese torneo que el primer día, a mí siempre me han gustado mucho los videojuegos, yo siempre he jugado mucho videojuegos y pusieron en el hotel, bueno, el hotel supuestamente, el hotel San Juan, estaban todos los jugadores, todos los equipos en el hotel San Juan. Y entonces en la esquina había unos bungalows así aparte y ahí es donde estaba el equipo Cuba. Nosotros siempre estábamos separados de toda la gente, por esas mismas razones, increíblemente. Y entonces descubrimos esa sala de juego. Y yo el primer día prácticamente fui para allá, empecé a jugar, bueno, yo súper, súper contento con la sala de juego. Yo jugué, al otro día jugábamos con Panamá, vino este partido de Panamá, tremendo partido y demás, que me fue muy bien. Y ahí fue cuando todo el mundo dijo, bueno, ¿quién será? ¿Quién es este, no? ¿De dónde salió? Tan joven, así. Pero ellos, bueno, ellos pensarían que yo prácticamente era un novato, pero ya yo tenía bastante carretera, como les dices. Había empezado con 17 años, ya había estado con Olimpiadas y demás, pero para ellos no era tan usual ver atletas así de 20, 21 años. Porque prácticamente en grandes ligas no son muchos los que empiezan así, 21, 22 años, ¿no? Y para ellos era algo que no era muy normal. Recuerdo después de ese partido, al otro día cuando yo voy para la sala de juego, en primera hora, me dicen, ¿dónde tú vas? Y yo dije, bueno, pues para la sala de juego, que no voy a jugar. Aparte, por esa parte, los peloteros son muy supersticiosos, ¿no? Y yo también. Si jugué ayer y me fue bien, yo voy para allá a jugar el mismo juego que me fue. Y yo, no, no, tú no puedes jugar para allá, como no vas a poder jugar. Ya estaba allá todo el mundo más o menos hablando de lo que había pasado el día antes, ¿no? Le dijeron, no, 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 yo voy para allá a jugar, yo, olvídate, pero yo, a mí no hay quien me pare para allá. Y dijeron, espera tu momentito, que ellos fueron, buscaron la consola, el playstation, y me lo trajeron. Yo no sé con quién hablaron, si buscaron, y me lo buscaron y me lo pusieron en la habitación. Mira, tú vas a tener uno para aquí, pero tú no me salgas para aquí. Y yo decía, ay, increíble. Pero yo ajeno, ajeno a todo eso, imagínate. Y era bien difícil, ¿no? Porque después cuando pasamos a San Diego, que estábamos también en la sala, los agentes de los peloteros de Grandes Lías venían y me lo hablaban, ¿no? Me lo insinuaban. Y yo, ajeno a todo, ¿no? Y yo decía, no, sí, sí. Me decían, oye, pero tú, y tú puedes jugar para acá, y a ti no te gustaría jugar. Y yo, no, sí, sí, pero es que nosotros no podemos. Y yo seguía, y después que uno más o menos entiende, ¿no? Qué es lo que uno representaba en ese momento. Y de verdad que esa inexperiencia, esa, creo que eso fue lo que hizo, ¿no? Que yo no di el espacio en ese momento. Yo creo que, no sé, yo soy de los que piensan que el tiempo de Dios es perfecto también. A lo mejor lo hubiera salido en ese tiempo y mi carrera hubiera sido mucho mejor. Porque de verdad que uno siempre quiere probarse en este béisbol estando en el punto ideal, ¿no? En esa etapa de 21, 22, 23, hasta 26 años, ¿no? Que es la etapa de verdad que uno está en su potencia física. Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor mi hermano no hubiera podido venir aquí a Grandes Ligas, es lo que yo decía, y algo hubiera pasado. Así que, de verdad que por eso es lo único que me arrepiento. Pero la verdad que hasta ahora me siento muy contento de lo que ha pasado hasta ahora. Tú sabes que Juniecki, en una entrevista que le hicimos, dijo una cosa muy interesante. Que si tú llegas a irte antes, porque tú debutaste con 32 años, si tú llegas a haberte ido antes, no hubieras podido arrastrar a Junito. Sobre el paso de ustedes a industriales. Tú sabes que en Cuba la mayor rivalidad era con industriales. La mayor rivalidad en todo el país era ganarle industriales. Era el equipo de la capital. Era el que más televisión cogía. Tenía una serie de beneficios en la serie nacional. Y que los hermanos Gurriel se hubieran ido a jugar precisamente con industriales, creo que eso no cayó muy bien en Santi Espíritu. Si ustedes se van a jugar con cualquier otra provincia, no hay ningún problema. Pero ir a jugar precisamente con industriales. Juniecki me dio la explicación. Yo quiero que tú me la dejes ahora. ¿Cuál fue el motivo que los Gurriel se fueron a jugar precisamente con industriales? Sí, es una realidad. Podríamos haber cambiado para cualquier otro equipo y no íbamos a tener la reputación tan grande como la que fue de industriales. Sabíamos que había consecuencias con eso. Porque ese equipo industrial es el que todo el mundo le quiere ganar. Como todo el mundo dice, el que supuestamente tiene todos los beneficios, que todo es para ellos y demás. Aunque lo vivía ahí y ellos me decían, todo el mundo piensa que aquí es así, pero en realidad varias veces también se les llevaba bastante recién. Yo lo vivía ahí. Si yo no estoy ahí, no lo creo porque yo soy de los que están al otro lado y pensaba que todos los beneficios eran para ellos. Y en realidad no es tan así, ¿no? Hay que ver parte y parte porque es verdad que hay que vivirlo. Pero bueno, todo fue a raíz de la enfermedad de mi papá. Creo que eso fue fundamental. Soy una gente muy familiar y cuando el médico habló con nosotros y nos dijo claramente, ¿no? De la magnitud de la enfermedad de mi papá y lo que necesitaba y que era lo ideal para él, ¿no? Estar en La Habana, estar seguiándose bien a menudo. Nos plantaron la posibilidad de mudarnos y rápidamente, ¿no? Pensamos en qué iba a pasar con nuestra carrera porque no podíamos estar jugando en un lado y él estar en el otro, la manera que podíamos ayudarlo y demás. Yo rápidamente dije que sí, di el paso. Dije que yo iba a acompañarlo donde fuera, para industriales, jugar o no. Ellos, lógicamente, bueno, también, bueno, al principio dudaron un poco. Dudaron un poco por la manera que ellos se empezaron hasta mí. Y me dijeron, mira, nosotros lo tenemos todo aquí. Todo el mundo sabe el equipo industrial que tiene, la cantidad de jugadores que tiene. No sé qué va a pasar. No es lo mismo. Lo entendí, lo entendí. Yo sé que era de entender, era una realidad. Un equipo bien profundo. Muchos jugadores de cuadro, muchos jardineros. Creo que el equipo más profundo que había prácticamente, ¿no? El equipo de la Serie Nacional era la S. Yo dije, bueno, yo, sea lo que sea, o juegue o no juegue, hoy para. Yo los voy a ayudar y voy a respetar su opinión, ¿no? Pero bueno, vino lo que dijo Vargas, que de verdad que tenemos que agradecerle mucho, ¿no? Fue uno de los que de verdad nos apoyó mucho. Dijo que ellos dos, si se ganaban el puesto, iban a estar los industriales. Y de verdad que ellos no lo dudaron, ¿no? Si depende de nosotros, vamos a tratar de hacer el trabajo. Y yo los apoyé en esa mano. Creo que se empieza por una primera vez. Y de verdad que lo asumieron con una responsabilidad bien grande, ¿no? Pero siempre repercutó mucho en el equipo de Santi Espíritu, principalmente el público de Santi Espíritu. Y hasta en el distrito trial. Y todo el mundo sabe que era bien exigente. Y principalmente conmigo, ¿no? Cada vez que yo iba al latino, eso era increíble. Mi mamá una vez salió llorando ahí del latino y yo muchas veces le decía hasta que no fuera, ¿no? Porque yo sé cómo se ponía él y cómo se ponía el latino principalmente conmigo, ¿no? Y sabía lo que venía. Pero de verdad que cuando llegamos ahí fue prácticamente todo lo contrario. Al principio siempre había gente que todavía no asimilaba muy bien el cambio de ese. Ese es posiblemente el público más regionalista que hay. Y defienden a sus jugadores hasta el final. Que es algo positivo, ¿no? Pero bueno, ya sabía que quedábamos de nosotros. Que teníamos que hacer nuestro trabajo para que poco a poco la gente se fuera familiarizando con nosotros. Y de verdad que terminamos ahí como si hubiéramos nacido ahí en La Habana. Y sobre lo que te gritaban. Tú eras, yo creo, uno de los peloteros. Bueno, yo creo que es el que más le gritaban cosas en toda Cuba. ¿Cuál era el estadio que tú decías? Tengo que salir al terreno y esta gente va a empezar desde que calienta hasta que se acaba de jugar y convierte en la guagua. ¿Cuál era el terreno ese que tú decías? No quiero ir ahí por esto. Desgraciadamente no fue uno. Fueron varios estadios que yo he llegado y decía, hay que jugar aquí ahora. Increíblemente. Desde la isla. Todo el mundo sabe que desde la isla es bien chiquito, bien pegado. Ahí a la magia. ¿Tienes pulido aquí? Ese no me ha perdonado a mí. Tengo que salir a la isla. Había una magia, había una pegada. Se me mataban ahí. Lógicamente por Michel, ¿no? Y de verdad que era un bien duro. Desde Pinar del Río. Desde el principio. Y me tocó debutar ahí. Me tocó debutar. Como novato en Pinar del Río. O sea, me tocó debutar en ese tiempo siempre debutaba con Pinar del Río. Y me tocó debutar de novato ahí en Pinar del Río. Yo era el primer bate del equipo. Desde que yo salí. Para como yo estaba jugando tercera base. Y tenía el número 10. Desde que yo salí nada más. ¿Está onda? Que cogí los bates. Que salí. La gente. Fue algo extraño. Fíjate que yo me asusté. Y entré para dentro. ¿Esto será conmigo? No. No puede ser. Me acuerdo que Mendoza estaba atrás de mí. Y me dijo. Sí, eres tú. ¿Cómo puede ser? Salí de nuevo. Y la gente. Igual. Yo dije. ¿Cómo yo bateo aquí ahora? Vime. Te lo juro que me tembraron las piernas. El pitch era Bautino Corral. Y me tembraron las piernas de tanto. Que me estaban gritando esa gente. Yo decía. Pero no puede ser. Y hablaba con mi padre después. Pero ¿por qué la cogen conmigo? No, no. Tranquilo. Yo no he hecho nada. ¿Qué tengo que hacer? Yo no he hecho nada. Ese es uno de los estadios. Duro. Latino, obviamente. Y Santiago de Cuba. En casi todo a mí me gritaban. Pero eso era. Duro, duro. Es que no. Ya iba. Ya iba. Al terreno ya decía. De nuevo esta gente ahora. O sea. Esa era un estadio principal. Bien duro. Yuri. Yo decía. Los números. Tan increíbles. Que tú dejaste. En las series nacionales. Pienso que había. Muy pocos pitchers. Que tú. No le pudieras. Batear. Que te dominaban. Pero entre ellos. ¿Cuál era el? El que te resultaba. Más incómodo. Más difícil. Siempre. Siempre hubo. Bastante. Piches. Incómodos. Que me enfrenté. El caso Contreras. El caso de Ibar. También. Había incómodo. Vera. Un lanzador. Que eran. Tenía una calidad increíble. Pero el que yo no le daba. Prácticamente. Le di muy poco. Gile. Era Lazo. Lazo. No sé. Tú sabes. Que él tenía la fuma esa. Perú. El guardial de Bichard. Y yo no sé. De qué manera. Él se enteró. De que a mí. Me tiraba una bola por aquí. Y a mí. Más o menos. Me incomodaba. Y él me hacía eso. A veces me tiraba. Y entonces. Ya después. Ya me tiraba. Tres el aire por allá. Yo le tiraba. Y. Y llegó. Un tiempito. Que. Que. Que prácticamente. Era un. Borré. Y me ponchaba. Me ponchaba. Y todo. Y yo. Yo no ponchaba mucho. Y él. Hacía lo que quería. Y recuerdo. Que su último año. Yo nunca había podido conectar. Ni jorrón. Bueno. Si no le daba. Ni jir. Que jorrón le iba a dar. Y me acuerdo. Que su último año. En Santispíritu. Le doy jorrón. Le doy jorrón. Por el fin. Y cuando voy llegando a jorrón. Que él me espere jorrón. Y me dice. Y yo. Y me saludó. Y me dijo. Al fin me dice jorrón. Lo voy diciendo. Casi me voy. Y no me agarra. Él fue a jorrón. Fíjate. Era un espectáculo. Ese hombre. Fue a jorrón. Y me saludó. Y me dijo. Al fin me dice jorrón. Porque. No. Era. De verdad. Una sabrosa. Y te dio algún pelotazo. No me iba a dar nunca. Pero sí me pasó. Bien cerca. Cerca. Varias veces. Sí. Varias veces. Y tú sabes. Bueno. Uno se pone. Uno se pone. Y maduro. Que yo le hago también. Ese tiempo. Yo. Me ponía. Mal de la cabeza. Y ahí venían. A tirarme tres slides seguido. Y yo. Y Julia. Atrás de tres slides. Y era ponche. Y yao. Y ponche. Y yao. Y prácticamente no le he dado. Ni el favo casi. Julia. Hay cábalas en la vida. Y tú tienes. No tengo. Como tal. Tengo. A la hora de batear. Hago mi gesto. Que siempre lo he hecho desde el principio. Y. Y hay pocos peloteros. Que no son. Superdiciosos. Si yo hago algo hoy. Y me fue bien. Como te dije. Mañana. Vamos. Vamos a un domingo. Eso. Eso. No. No. Inclusivemente. En la serie mundial. En la serie mundial. Perdimos ese. Segundo. Ajá. El segundo juego allá. Y. Nosotros tenemos un jugador que. Que le encanta. Tomar coca cola. Y nosotros. Siempre estamos. Arriba de él. Dubón. Se llama. Como es saludable. No puedes tomar coca cola. ¿Qué es eso? Él es algo que está. Efermo o eso. Y él es. Desayunate con coca cola. Y nosotros siempre estamos arriba de él. Aquí nadie toma eso. Que no sé. No sé cuál. En Houston. Hay una dieta que es bien saludable. Ahí no hay nada que no sea. Tú sabes. Lo que debes comer. Con la dietista y demás. Pero por fuera. Los visitantes. Siempre te ponen. De todo. Lo que se mueve. Y lo que no se mueve. Es algo. No sé si es para. Es estrategia. Pero ellos te ponen de todo. Y a Houston nunca habían obtenido eso. Y él la buscaba donde sea. Pero él la buscaba. Yo no sé dónde la buscaba. Y entonces él dijo. Es el deseo. Aquí lo que hace falta es comer coca. Tomar coca cola. Arriba. Todo el mundo lo que tiene. Y todo el mundo dijo. Bueno vamos a hacer esto para ganar. Todo el mundo se tomó la buscaba ese día. Y ganaba. Al otro día todo el mundo y ganaba. Bueno. Se fue ya increíble. Todo el mundo. El equipo entero tomaba su coca cola. Y ganaba. Increíble. Siempre hay su cabla. Juli perdóname. Es que se me expirizó la cámara. Cuando te iba a hacer la pregunta. Tú has tenido la. Creo que la mala suerte. La buena. No creo que tan buena. Pero casi siempre ser el último. De momento recordado. Creo que te pasó en. En el clásico. El primer clásico mundial. En el 2006. Si mal no lo recuerdo. Pero el más recordado. Es el del 2008. Porque te pasó incluso. Estaba una serie mundial con los nationals. Pero te pasó en el 2008. Todo el mundo. Achaca. A tu vez. O sea. Uno puede poner cualquier cosa que hizo. Juli Gurriel. Y van. Cinco o seis satélites a responder. Wattio para Wplay en el 2008. En. Cómo. Cómo lidia. Un pelotero con. Con crítica. Porque yo creo que. A nivel mediático. En Cuba. Ahora mismo. En un momento dado. Pese a esa plena. Todavía. Ahora está haciendo su carrera. Si llega. Puede que sea tan mediático. Pero. En mediatismo. Que se mueve una noticia. Juli Gurriel. Es muy grande. Tanto comentarios positivos. Como negativos. Cómo tú lidias con eso. Como pensar humano. Porque. Uno tiene sangre en las venas. Hay veces que uno va para abajo. Y uno le molesta. Y uno dice. Anda bien. Sí, sí. Mira. Y. Y fue bien difícil. Principalmente al principio. Al principio. Como te dije. Yo no entendía. Yo no entendía. Ese. 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 Ese asedio. Ese ataque. Que yo tenía. Prácticamente. Permanente. Primero. Yo quise pensar. ¿No? Que era por. Por mi papá. Por llegar ahí. Porque era lo. Lo primero que todo el mundo nos decía. ¿No? Que era por. Llegar con el niño de papá. Y demás. Pero ya pasaba. Pasaba el tiempo. Y seguían. Lo mismo. Y después cambiaban. Y yo no lo entendía. Yo lo que. Al contrario. Lo cogía de una manera. Caliente. Ya. Ya no. Ya no resistía a todos. Todos los. En todos los estadios. Y gritaban. Y demás. Y. Llegaba a la habitación. Y miraba de todo. La gente. Hablaba con mi papá. A veces. ¿No? Que era uno de los más que me. Que me hablaba. Pero yo no lo entiendo. Pero por qué me. Me grita tanto. Si yo. Yo me siento. Que yo. Cada vez. Me estoy superando más. Yo. Yo me siento. Mucho. Mucho mejor. Que al principio. Y tenía buenos resultados. Venía ya teniendo buenos resultados. Y. Y la gente era peor todavía. La gente. Mientras más. Iba pasando el tiempo. La gente me gritaba más. Y. Y salía a los estadios. Y. Y ya yo no. No quería hablar con nadie. No. La goya con todo el mundo. Y. Y de verdad que. Que pasó el tiempo. Y fui madurando. Fui madurando mucho más. Una. Una frase bien. Bien. Lógica y verdadera. Que mi mamá me dijo una vez. Preocúpate cuando. Cuando no hablen de ti. Si hablan de ti es porque. Estás haciendo las cosas bien. Y eso siempre se. Estuvo en mi cabeza. Y. Y después de ese. Ese. Año de. Del. Del 2008. Un momento bien duro para mí. Todo el mundo. Sabe ¿no? La medalla de oro. Un torneo que. Desde el principio. No me. No me salieron bien las cosas. No me sentí bien el embate. Un torneo corto. Cuando. Tú no empiezas bien. Es bien difícil ¿no? Poder transitar con. Con. Con éxito. Un momento bien difícil. Un momento bien difícil. Patio para doble play. No me sentí bien. Lógicamente no. Me sentí bien. Bien triste. Por. Por no haber. Ayudado a mi equipo. En ese momento. Que lo necesitaba. Pero. Pero. De verdad que. Yo soy una gente que. Que. Que afrento la realidad ¿no? Y soy de los que piensan que. Que detrás de. De. Un éxito. Hay una. Siempre una derrota. Y siempre hay una decepción. Siempre hay un momento malo. Eso. Y eso es lo que. Uno siempre tiene que tratar de. De. De levantarse ¿no? Porque. Es bien difícil. Una carrera tan larga. Que. Que tú no tengas momentos como ese. Y. Y ese momento difícil. Mucha gente puede que. Que. Que no quiera ¿no? Que. Que. Que se vuelva a dar. O que se dé una situación de ese. De esa. De esa magnitud. O de ese momento ¿no? Yo siempre estuve dispuesto a que. Si se me vuelva a dar. Lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a intentar. Porque. De verdad que. Que. Que uno lo siente ¿no? Y es de la manera que. Que yo lo veo. No tengo miedo a fallar. Uno lo intenta una y otra vez. Y lo volvería a intentar ¿no? Este es un deporte tan bonito. Que te da la posibilidad. De. De tener revancha. Como esa ¿no? De momentos que. Que te vuelve a. A poner la vida. Y te dice. Es este momento. Y gracias a Dios. He podido disfrutar. Más de. De momentos agradables. Que de momentos. No es agradable como ese. Exacto. Eso me quería referir yo. Que. No hay comparación. Entre. Los momentos de satisfacción. Que tú has tenido. En el béisbol. Con. Con la. Cosa mala que puedes. Haber hecho. En determinado momento. Eh. Para mí. Fue. Extraño. Yuli. Verte cambiar de posición. De. De siempre. Acostumbrado a verte jugando. La tercera base. Y de momento. Verte como inicialista. Psicológicamente. Para ti. Cómo fue ese cambio. Todo fue. Fue duro. Fue duro también. De verdad. Que nunca me imaginé. Cambiarme a primera base. Todo el mundo sabe. Que bueno. Ya cuando pasa el tiempo. Eh. Muchos jugadores. Pasan a primera base. ¿No? Ya terminando sus carreras. Pasan a primera base. Una posición relativamente. Más cómoda. En aquel tiempo. Y era normal. ¿No? Pero yo. Prácticamente acababa de llegar. Treinta y dos años. Y estar en primera base. ¿No? El problema que donde yo vengo. Es. Los primeras bases. Ya. Son jugadores. O tienen mucha edad. O son jugadores. Que. Siempre han batiado mucho. Y ya. Y. Y la. Y la defensa era. No era. Élite. ¿No? O algo así. Sí. Pero son atléticos. Es porque batiado. Hay que ponerlo de algún lado. Va para ahí. Exactamente. Entonces. Cuando yo veo. Me dicen. No. Eh. Tú juegas Lefield. En mi vida. Juego a Lefield. De una vez. En una Superliga. En 2004. Juego a Rayfield. Y me fue. No me fue tan mal. Pero era una cosa. Que. 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 Nunca había jugado. No me acuerdo que jugaba a Lefield. Y de pronto. Quitaban a Betancourt. Y lo ponían para Scioli. Entonces. A mí me bajaban para segundo. Y yo veía. Desde allá atrás. Las cosas chiquitiquas. Entonces. Cuando veía ahí. Veía a la gente de aquí. Y decían. No. Ya ellos son tus dueños. Tú. Si ellos. Tú le puedes dar una sugerencia. Pero si ellos te dicen. Tú vas para allá. Para allá. Tú vas a jugar a Lefield. A mí. Yo le dije. Bueno. A mí no me importa jugar. Yo. Lefield. Yo voy para allá. Yo puedo jugar. Pero no era lo que. Lo que yo quería. ¿No? Y lo que. Lo que yo esperaba. En principio. Pusieron a ver. Mandar para ahí. Para el Lefield. No. Tampoco había jugado a Lefield. Mucho menos. Y entonces. Al otro año. Se abre esa posición en primera. Y me dice. Bueno. Tú vas a jugar primera. Y bueno. Si este es lo que hay. Yo voy a jugar primera. Me sentí fatal ahí. Porque de verdad que no. No me sentía bien. No. No coordinaba. No. No me imagino. Los jugadores me ayudaron bastante ahí. Pero. Pero me costó. Uno o dos años. Para darme esa posición. De verdad que me hubiera gustado. Jugar terceras. Desde el principio. Pero bueno. La verdad que. El equipo que tenía. No era increíble. Y tenía unos jugadores. Mucha calidad ahí también. Tengo una pregunta. Hagan todas las preguntas. Que quieran. No hay problema. Sí. Me veo. Me veo con la. Porque. Tiene que haberte pasado por la mente. Cuando decidiste salir. En la serie del Caribe. Y que ibas a debutar con 32 años. No te dio hasta cierto punto mío. Decir. Llegué muy viejo. Porque. Sabes. Tú tenías la experiencia de Cuba. De muchísimos peloteros. Que tú has visto. Que en Cuba. Tú sabes. Decías. Ya pasaste los 30 años. Y ya eres un viejo. Ya estás para el retiro. ¿Cómo? Fue tu caso. Claro que sí. Eso. Eso lo tenía bien presente. Porque yo sabía. Que jugadores. Así que. Habían llegado. Más de 30. 31 años. No. 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 No habían tenido. La posibilidad de jugar. No. Era muy escaso. No sé. Eran bien pocos. Los que habían podido jugar. ¿No? Y. Y yo. Tenía esa certidumbre. ¿No? Pero. Ya yo no. Ya yo no aguantaba más. Ya yo no aguantaba más. En Cuba. Ya. Habían pasado muchas cosas. Y. Y una de las cosas principales. Que. Que yo tenía en mente. Era que mi hermano. Pasara su carrera. Hiciera su carrera. Aquí en Estados Unidos. ¿Me entienden? Que no pasara como. Había pasado a mí. No. Que. Que no había tenido la posibilidad. De. De jugar lo suficiente. Aquí en Estados Unidos. Y. Y eso era la. La. Primordial. Era una certidumbre. Yo no sabía. Si. Si. Si podía. Podía. Firmar esa edad. Prácticamente sin firmar. No es decir jugar. Prácticamente sin firmar. Pero ya yo lo tenía en mente. Ya habían pasado muchas cosas. Ahí. En Cuba. Y ya yo. Pasó. Vino lo de Japón. Ya yo vi. Como era. El sistema profesional. Y. Y eso fue una de las cosas. Que me abrió mucho los ojos. También. O sea. Ese. Ese poco tiempo. La mitad de la temporada en Japón. Me abrió mucho la. La vista. Y la entendera. ¿No? Ahí. Ahí yo una vez dije. Bueno. Si. Si yo. Yo creo que yo. Si yo hubiera visto esto antes. Si yo hubiera tenido esta posibilidad antes. De jugar aquí profesionalmente. Yo hubiera. Yo hubiera tomado la decisión mucho antes. Porque llegar ahí. Como es el sistema profesional. Bien libre. Venir de. De. De un equipo nacional. Que es bien restringido. Bien. Son muy. Tú sabes. Sin pocas libertades. Va. Voltear. Juega. No se puede hacer esto. No se puede hacer lo otro. Y. Y venir. De pronto. Y tener esa libertad. Acuerdo que el traductor me dijo el primer día. Mira. Este es el apartamento tuyo. O sea. Que más. Toma la llave. Que a qué hora quieres que te van a buscar mañana. No. A tal hora. No. Está bien. Cuídate. Y él cerró. Yo me vi solo. Así. Y en ese. Yo dije. Pero solo aquí. ¿Qué hago? ¿Dónde está el que me vigila? ¿Dónde está el que me vigila? ¿Dónde está el que me vigila? Uno se siente súper extraño. Y yo decía. Madre. Y tuve un mes. Un mes y pico. Solo. Sin la familia. Después. Después que vino la familia. Pero. Pero verdad que te sientes de una manera increíble. Y. Y una de las cosas que uno no sabe al principio es. Ese miedo también de. 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 De la familia. De cuándo la vas a ver. De cómo te sentirás tú solo en un lado. Fuera la familia. Pero ahí donde tú te das cuenta. Donde yo me di cuenta. De que yo voy a verlo ocho antes. ¿Me entiendes? De verdad que. Con una posibilidad esa es. Súper. Súper bueno. Pero. Como ya lo tenía pensado. Ese último. Esa última temporada. En Cuba. Yo me preparé como nunca. Yo me preparé como si estuviera en grandes ligas. Con preparador. Físico. Como decía. Yo en el 2006. Después del 2006. Mi motivación cayó. Bastante. Pero. Ya en ese año. Yo. La intensidad mío. Y el deseo. Y el interés. Fue como. Como esos primeros años míos. Desde Novalo. Así que. Yo sabía que. Que era muy. Muy difícil firmar. Yo dije. Bueno. Entonces lo que me queda aquí. Es. Tener un año. Lo mejor que yo. Tenga posible. Y. Y tener una buena serie. Y cariño. Para abrir. Aunque sea a los ojos. A la gente. Todo el mundo sabe la edad que tengo. Y. Y. Tengo la posibilidad. Por eso fue que. Que tuve tan buen año. Ese último año. En Cuba. Si me recuerdo. Bateaste 500. Y. Y te quitaron turnos al bate. Porque te faltaban como 8 turnos. Para llegar. Y te pusieron un dale. Y póngale que batió 8-0. Y espérate a ti. Para que gane el título de bate. Eso ya venía. Eso no fue casualidad. Eso ya venía. Ya. Ya estaba ya. Muy listo ya. Eso estaba preparado. Tuviste. Tuviste un gran año. Bueno. Creo que el mejor año de tu carrera. 2019. Cuando conectaste 31 honrones. Y empujaste 104 carreras. Y bateaste 2-98. Fue. La cima. En tu carrera. En este momento. Sí. Ese fue mi mejor año. Sí. Ese fue mi mejor año. Yo vine. En primer año. Prácticamente. No jugué casi. ¿No? Desde un mes y medio. Mediado adaptación. Ya me. Me pude llevar. ¿No? Lo que me iba a enfrentar. Y a la manera que. Que se iba a jugar aquí en Grandes Ligas. ¿No? Porque. Yo. Firmé de Cuba. Y prácticamente. Llega un año sin jugar. Y. Y. Pude jugar ese mes. Y. Y vi lo que me iba a enfrentar. Al otro año. No me fue mal. Me fue bastante bien. El 2017. 2018. Me operan. Eh. No me fue tan bien. Ese año. Fue. 291. 13 morrones. 85. FBI. Algo de eso. Pero ya. Ese año 2019. Ya era una manera. De que. Ya. Yo. Entendía mucho más. La liga. Entendía más. Eh. La forma de jugar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? La forma de prepararme. Fuera. De. Principalmente. En el off season. Que es una cosa que no hacemos allá en Cuba. Siempre estamos preparándonos juntos con todos los equipos. Ya aquí. Yo sabía. Qué es lo que tenía que hacer. Cómo llegar. En la mejor. Forma para la temporada. Entrenando individualmente aquí. ¿No? Y. Creo que fue una. Una. Una mezcla de todo eso. ¿No? Y. Y. Por eso fue que. Que. De verdad que. Que me fue tan bien. Ese. Ese 2019. Creo que. Sí. Ha sido mi. Mi mejor año. Intensivamente. Juli. Eh. Al momento de tu firma por los astros. Eh. Hay varios rumores. Primero que para los astros. Iban a ir. Yo fui a ocurrir. Tú y tu hermano. Lo que pasa es que. Tu hermano. Tenía los días contados. Para ser. La gente libre. Sin restricciones. Lo que hicieron fue esperar. Para coger un bono de firma. Muchísimo mayor. Quiero que me diga. ¿Esto fue real? O fue. O es mentira. Especulación. Y. Que me diga. Aparte de los astros. ¿Cuánta gente más se interesó en ti? Sí. Lo bonito fue. Él. 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 Él estaba. Los astros estaban también. Cuando él. Cuando él firmó con los. Con los. Torontos. Los astros estaban. Pero se quedaron por debajo. Se quedaron por debajo. De la oferta. Y. Los más. Los más. Cerca que estaban. Más similares. Eran los. San Luis. Y los. Torontos. Y. Y ahí empezamos a analizar. Empezamos a analizar. Junto con él. Empezamos a analizar junto con él. Quién era. Los que tenían más un. Más posibilidad de jugar. Él jugaba a Cholestop. Los jugadores jóvenes y demás. Y. 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 los San Diego los doy estuvieron muy ya casi cerca se quedaron por año por año, por un año ofreceron un año menos por eso no fuimos para él pero ahí estuve muy cerca de firmar con los doy inclusive estuve allá en su estadio me acuerdo que ese día que yo estuve ahí practicando con ellos fue una práctica yo solo una práctica bateo me pusieron en el desfil me acuerdo que después llegó Dave Robert el director y me dijo mira a ver si él lo puede poner después que ya había hecho ponlo en el desfil de nuevo ahí un momentito que yo no lo vi fui para el desfil, le hice lo todo después fui para segunda base de nuevo me empezó a dar rol y yo estaba en segunda base y me empezó a dar rol y hasta el cielo el alcance mío estaba allá que no podía y entonces ese día fue una práctica bateo que fue bastante bien ellos estaban bien bien contentos bien cerca estuvimos bien cerca con ellos y se quedaron como años menos fueron los más los más cerca que estuvieron ya los Marley San Francisco toda esa gente ya se quedaron los Marley desde el principio dijeron no ya ustedes hasta el final ustedes díganme nada más cuándo es el final que ya nosotros ese final nunca apareció pero ya me habían dicho que ellos siempre hacían lo mismo pero bueno me acuerdo que sí había habido el gerente y uno de los de los escas principales de ellos pero bueno siempre me gustó me gustó mucho los Astros yo me decidí por ellos porque la verdad que había visto que era un equipo bastante nuevo y con mucha proyección ya en el 2016 habían clasificado 2015 creo sí habían clasificado y yo vi que es un equipo bastante proyección y no me equivoqué ¿te acuerdas de tu primer turno de ese como fue cuando ya está el home play las caras que viste quien era el pitch y todo ahí en Grandalí claro que sí ese día no se me va a olvidar porque estaba en triple A me acuerdo y me dijeron fue de tres jugadores es como te decía yo no había jugado casi en Cuba había había entrenado ahora más pero yo llevaba tiempos igual me firmaron tuve una semana ahí en la rookie me mandaron una semana para clase de afuerte una semana para AA y cuando llegué a triple A fueron como dos o tres juegos nada más pero di un sonrón de esos dos o tres juegos y me dijeron ah este está listo le dije está listo yo estaba listo pero ya estaba loco ya por irme no es lo mismo las menores no no sonrón nada exactamente desde los tibujados hasta atrás claro todo todo a mí que ellos lo hacen a propósito ahí para que la gente la gente no sé se ponga más las pilas o algo pero no es lo mismo entonces después me llamaron y bueno para arriba fui para los Orioles ese día estaba volviendo el juego no se daba me acuerdo que esta gente todavía me dice no cuando llegaste aquí tú no hablabas con nadie yo estaba medio tú sabes uno cubano a fin uno estaba retraído entonces esta gente como Serán y no sé qué y este llega ahora ya me habían dicho ya que que yo era el más que iba a ganar ahí en ese tiempo en ese tiempo los astros no tenían casi todos eran jóvenes iban a ganar más yo iba a ser uno el más que iba a ganar en ese tiempo y y entonces yo estaba este tipo y este tipo este donde ahora ha salido y le dieron no sé cuánto ya yo había todo eso de los menores yo decía yo no hablaba con nadie saludo a todo el mundo y me fui por una esquina cerrado me acuerdo que estuve y y eso fueron para allá conmigo oye compadre no tranquilo oye esto de aquí es tranquilo esto es como si fuera normal y más o menos me relajé un poco pero yo estaba ansioso porque estaba volviendo y el primer turno fue contra contra el mexicano gallardo y ya salí del primer turno el primer gi ya uno salió de la de esa tensión tan grande que es el primer turno y el primer gi increíble desde el principio estar junto con él porque en los dos años míos juveniles bueno yo era 15 y 6 y jugaba los juveniles un año y el otro año que era el primer año juvenil también él era el director y trabajamos mucho ahí me ayudó mucho en ese tiempo y desde que comencé la cena nacional también comencé con él así que tuve esa dicha de ayudarme mucho y estar siempre pendiente ahí mis hermanos siempre yo unía quien en ese tiempo era que estaba ahí siempre nos siempre nos unimos y hablábamos mucho y siempre nos ayudaba creo que eso fue algo fundamental en mi carrera tener desde el principio el apoyo de mi padre y mi hermano y de verdad que sin ellos no hubiera sido tan fácil creo que eso fue bien principal no solo para mí y para mi hermano sino para Junito también creo que esa ayuda es bien grande porque de verdad que principalmente en el bateo fue un bateo muy inteligente muy inteligente en ese tiempo yo me acuerdo que era bien pequeño era bien tranquilo pero yo estaba en el dogado con ellos y yo oía mucho yo oía mucho yo tuve una vez estaba en el dogado y estaba Víctor Mesa yo me acuerdo todo eso y yo pienso que no se acuerda y y él le dijo le dijo a Víctor mira como me sacó ahora con renta a pegar ahora en este turno él me va a tirar curva para afuera y me va a tirar renta a pegar y luego me meto pero yo yo decía no puede ser porque yo iba a meter increíblemente como en efecto curva para afuera renta a pegar y yo decía pero no puede ser que esta gente que tan difícil porque ya jugaba pelota ya jugaba 12 años y yo sabía lo difícil que era y esta gente predecir las cosas así y hacerlo y lo vi con Víctor también lo hicieron y eran gente que eran bien inteligentes para batir estudiaban mucho y eso eso me gustaba a mí yo estaba con mi padre y siempre iban mucha gente a la casa a comer pero yo yo lo que estaba viendo era todo lo de pelota yo me acuerdo yo me acuerdo la vez que Carlos Llanes él no se acuerda de eso Carlos Llanes era súper súper bien amigo de mi papá y ya yo estaba allá con 16 15 16 años ya yo estaba allá cerca de la silla nacional y estaba viendo una vez comiendo y me estaba diciendo no tremendo juego piche hoy pero estaba yo súper bien y dijo una vez yo el slide de mío bueno yo no le enseño hasta que yo no tenga gente en base ese slide yo lo utilizo nada más cuando tenga gente en base para matar yo empiezo con el otro y mato con ese él ni se imaginaba que él había hecho eso dos años atrás y que dos años atrás ya tú lo sabías increíblemente y me acuerdo que gente en base hombre se hunde de serio y yo me acordé como si fuera hoy ese yo dije bueno él me puede tirar tres rectas o que sea pero si él me tiró un slide yo lo voy a dar efectivamente me tiró el slide y le di doble me acuerdo eso porque yo era una cosa que yo siempre estaba bien pendiente de todo lo que lo que ellos hacían entonces eran bien inteligentes entonces por eso digo que mi padre todos los consejos que él me daba yo los atendía bien porque de verdad que me ayudaron mucho eran muy inteligentes en ese tiempo yo recuerdo Henry con tu permiso yo recuerdo una de las veces que que terminábamos los juegos allá en Santiago Espíritu y íbamos para el para el 12 plantas donde vivían ustedes exactamente y usted estaba jugando ahí la plazoleta esa donde jugaban y tu hermano tu hermano Junier que dio un batazo largo y llegué y le dije Luque que clase de batazo dio el grande bueno Junito no había nacido le digo que clase de batazo dio el grande y me dijo no 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 fíjate en el chiquito nunca se me olvida eso el chiquito eras tú por supuesto exacto y eso que él no lo veía mucho porque como él estaba tanto tiempo jugando mi mamá era la que la que nos llevaba prácticamente a todos los entrenamientos desde chiquito siempre estuvo pendiente yo me acuerdo que ella llegó un tiempo que entre ese 14 ella era la que me daba bola bombeada yo tenía una malla en mi casa y ella era la que me tiraba bola bombeada eso la gente ni se lo imagina mi mamá es una conoce el mejor como más de cualquier entrenador y demás de tantos años y siempre estuvieron bien pendientes mi mamá nos ayudó mucho a que sepas tanto mi amargo a mí ahorita hablaste de Víctor y la primera el primer programa que nosotros hicimos en este segmento fue con Frank Camilo Moreno y él habló de la polémica jugada en tercera base cuando él tira y tú no vas y él dice esta es la culpa no fue ni de Juli ni la culpa de Jovemía Víctor fue el que le dijo a Julieski que no entrará a la base cuando el tipo le robara recuerdas a qué a Néstor está controlando increíble increíble son cosas que que se dan poco no son 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 jugadas a mí nunca me ha pasado mi carrera y nunca más me ha pasado desde el tiempo que yo jugaba en tercera que que pasara esa jugada dos veces y las las cosas de la vida no pasa en el primer turno pasa la ola nada ahí y bueno tú sabes cómo has visto ahí que no puedes entrar tú estás seguro que no puedo no puedes entrar tiene que hablar no entre si no no entre tiene que quedarte está bien increíblemente autoseguido de otro eso nunca se da el buen beza rojo fue si pues Simeon sí sí el que está ahora con los con los angelinos se volvió y volvió a pasar la jugada increíblemente pero es bien difícil es bien difícil que que Fran no no tire no es el instinto aunque él lo haya dicho ahí en el en el en el dojado y Fran lo haya visto es muy difícil él va a ver él ve al hombre como sale lo que ya lo tenía bien presente yo me anticipé yo me anticipo mucho la jugada ya yo me anticipé lo vi en segunda lo vi con intenciones y me anticipé si él sale te queda si él sale te queda porque si yo si yo mantiendo de juego yo no me lo pongo en la mente cuando yo lo veo que salga el instinto mío siempre va a ir para la base es muy difícil porque es lo que uno es lo que uno tiene que hacer y es lo que uno hace y él le pasó eso también entiende él le salió y él es difícil que aguantara ahora y por eso fue que que pasó son jugadas que de verdad que no se no se dan mucho pero bueno sí sí ocurrió lo malo fue que cuando llegué al banco me dijo pero ¿por qué no estás? y yo dije no fue ¿y cómo era para un pelotero de la jerarquía que tenías tú en ese momento en el equipo cubano que era consolidado era un pelotero clásico lidiar con Víctor Mesa que no creía en pagar sagrado literalmente Víctor era con todo el mundo bien difícil bien difícil bien difícil sabe que él tiene un carácter bien bien explosivo principalmente dentro del terreno él fuera del terreno él era otra persona ¿no? era otra persona exactamente nos ayudaba mucho una de las cosas que también él siempre estaba hablando de pelota y a mí me gustaba mucho oír yo yo siempre me gustaba mucho oírlo como te decía eran bateadores muy muy inteligentes habían pasado mucho en el gol y aparte una calidad increíble ¿no? y siempre me gustaba mucho oírlos a ellos pero en el juego de pelota ya él se transforma es bien es bien difícil bien bien exigente y y a veces hay que admitirlo ¿no? que 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 a mí me sacaba ¿no? a mí me sacaba eso porque porque yo estoy un pelotero y entonces a veces había que estar bien bien concentrado en el juego para no no irse ¿no? yo admito que hay veces que 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 yo me fui me fui no no me concentraba en el juego y me concentraba en lo que me estaba diciendo él y entonces a veces trataba yo de intercambiar con él y no me me percataba para para el juego ¿no? y lo que te digo es bien difícil hay que adaptarse a esa esa manera que él tiene de de dirigir porque 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 te saca ¿no? pero hay que sacar las cosas buenas ¿no? y y de verdad que que yo aproveché todo el tiempo ese que estuve ahí para para sacar la mejor experiencia de él y los mejores consejos de él que que me ayudaron también Juli no tuviste en el 2022 no tuviste una buena temporada sin embargo después cuando la presión aumentó porque no cabe duda que la post temporada la presión aumenta los juegos son más decisivos pues entonces brillaste dentro de de la ofensiva de de los astros fuiste uno de los factores importantes en el triunfo del equipo de los astros ¿a qué tú atribuyes esa mejoría ofensiva que tuviste en la post temporada? bueno ya me ya me lo me lo debía también ya después de una temporada que de verdad que no no es lo que tú esperas ¿no? y y y venir de de una temporada tan buena de tanta expectativa del año antes de ganar el título de Ateo y después que venga una temporada que las cosas no te salieron desde el principio como uno la esperaba creo que que de verdad que aparte de todos los análisis que hay que hacer de de uno mismo ¿no? de de qué fue lo que no funcionó y qué no funcionó uno se lo debe ¿no? por dentro ¿no? y uno dice bueno lo que no fui capaz de hacer en la temporada regular creo que hay que hacer borró y cuenta nueva y tratar de revertir todo lo que no pudo hacer en la temporada regular para poder ayudar a mi equipo ¿no? y creo que eh muchos me decían y y para darme ánimo que es una cosa verídica ¿no? que no es como uno empieza sino como uno termina yo sabía que si yo de una forma u otra eh he estado bien en los playoffs iba a dejarle una una mejor imagen que que si no podía ayudar también al equipo ¿no? y creo que me lo propuse con ayuda de de mis entrenadores y unir que todo el tiempo ahí bien pendiente a a todo lo que que respecto al bateo y y que que podía hacer para mejorarlo todo el tiempo eh el apoyo de mi familia y y de verdad que gracias a Dios me salieron bien las cosas ya me sentía como como que que había sido otra temporada ¿no? que no era no era yo el que que había tenido esa temporada tan baja que que había tenido en la la temporada regular y y verdad que me sentí muy contento con eso sin embargo a pesar de tener una temporada mala eh Dustin nunca perdió la confianza en ti siempre lo decía en todas las conferencias de prensa yo confío incluso varias veces recuerdo que cuando nosotros íbamos a ver la alineación te escondía en el line no te ponía séptimo octavo te ponía sexto para intentar esconderte de toda la alineación y buscar una recuperación una mejoría que al final se vio en el momento que hacía falta de la temporada es verdad que yo recuerdo que tuve la oportunidad de conversar con ti y me dijiste por tanto no es como empieza sino como se termina y el tema es cierto mucha gente decía no es que son toda la temporada yo creo son 162 juegos de que vale que estés bien 162 y los 30 importantes te jodas un equipo de 9 entonces sobre el club de los astros quiero conversar porque tú tienes una amistad que mucha gente conoce por redes sociales pero es con Ale Primer y además que con los dominicanos eres bastante influyente con la música bastante raro eso cada vez que se ponen a celebrar ¿cómo nació hasta este punto en bandas con Berman que siempre lo vemos jodiendo contigo? Berman desde que yo llegué como que te dije yo llegué bien callado yo llegué bien callado y prácticamente no hablaba con nadie ni con los latinos imagínate tú con los americanos que mi inglés ahí estaba el cero yo te decía que sí todo yo te decía que sí una vez me tuvieron que sí oye di que no una vez porque y entonces desde que llegó trató de hablar español y me contó rápido ¿tú te acuerdas de mí? ¿te acuerdas que yo jugué contigo en La Habana? porque jugué con el equipo de Estados Unidos en La Habana y desde que llegó empezó a contarme de matanza que miran del río que cómo estuvieron y qué más a través de un traductor y fue bien bueno fue bien importante para mí que él tratara de ayudarme en ese momento de juntarme de sentirme como si hubiera llegado al equipo de Cuba ¿no? me sintiera cómodo y la verdad que eso nunca se me olvidó ¿no? siempre lo tuve bien presente y él fue uno de los que trató de que yo me sintiera lo mejor posible principalmente al principio que es donde uno siempre es un poquito más difícil ¿no? cuando uno llega a un grupo nuevo y más yo ¿no? que nunca había estado ni prácticamente en un equipo profesional aquí en Estados Unidos y eso fue una de las cosas que de verdad que siempre me impactó y hemos tenido una amistad increíble ya al final del día hoy ya habla más español que cualquiera ya adelante no se puede hablar de cualquier cosa porque él ya te entiende todo al principio y lo de la música yo soy muy regionalista yo siempre he tratado de poner las cosas de Cuba por arriba de todo entonces como yo era que ponía la música de la guagua yo trataba de poner música cubana mucha gente no entendía ¿qué es ese? y no sé qué pero yo se la ponía cada vez que nosotros llegábamos con un viejo que había yo le ponía la música todos los años yo le ponía una música un tema cubano y ellos se le pegaban ellos se le pegaban ¿qué era salsa? bueno reggaetón yo le pongo de todo pero ellos se le pegaban la música después me la piden y ya ellos conocen a todos los cantantes yo me encargué de eso ya ellos conocían a los cantantes ellos conocen gente de zona o mar ellos conocen a todos y yo me encargué bueno ya ellos la ponen solo ya ni yo se la pongo ellos la ponen solo pero yo fui uno de los que me gustó que conocieron porque yo sé que es difícil principalmente en el área de la música que se expanda así al mundo se conocen mucho más aquí en Miami los músicos cubanos que no que es difícil llegar a los americanos ¿no? y yo siempre los traté que ellos conocieran la cultura cubana y principalmente la música ahí llegó eso yo imagino Berlander a Presley entendiendo la canción de Hartford él la quería poner y todo para que sea su guacasón su canción para batear no la boca para batear ¿por qué? ¿qué es lo que dice? no te voy a decir lo que dice no te voy a decir lo que dice pero no la apunta pero no le encantaba le encantaba la música y la verdad que me siento muy contento y orgulloso de que ellos reconozcan los cantantes cubanos muchos de ellos no los conocían y ya después conocían el talento que hay en la música cubana y la verdad que yo me sentía muy orgulloso siempre me ha gustado que ellos conozcan la cultura cubana y de donde venimos Julie la gente especula mucho y todo el mundo se pregunta ¿cuánto le queda en el béisbol a Juliette Gurriel? ¿tú has pensado en cuánto te puede quedar dentro del béisbol? yo hice un comentario en la página y yo dije que por lo menos dos años más tú tendrías rendimientos para mantenerte a ese nivel del béisbol ¿qué tú opinas? ¿qué has pensado? Sí, creo que sobre todo las cosas creo que el cuerpo tuyo habla por sí solo ya llegará un momento que yo me daré cuenta que no puedo hacer el trabajo que que tengo lesiones que nunca había tenido o que tengo dolor que nunca había tenido o que no tenga la capacidad de correr o de fideal al nivel exigido o que el swing esté mucho más lento de lo que exige la liga y cuando llegue ese momento yo creo que que yo mismo no voy a voy a decir hasta aquí de todas maneras hoy en día se juega de una manera que que es mucha mucha tecnología ¿no? de mucha mucha computadora en los equipos son equipos que son bien 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 cibernéticos que las computadoras están están ahí en todos lados ¿no? y a esas tú no le puedes mentir mucho y como te digo son bien exigentes cada vez hay mucho cada vez hay menos atletas de edad en los equipos y y esto es una de las razones ¿no? hay un secreto eso eh hay que estar año a año hay que estar año a año yo pienso que que cada año que juega hay que jugarlo como el último porque uno nunca sabe ¿no? eh yo pienso que ahora mismo si me siento alto para jugar otro año más voy a jugar como si todos los años fueran a los últimos así que en estos momentos te puedo decir que me siento en perfectas condiciones pero no no te sabré decir cómo me sentiré el año que viene ¿no? si el año que viene me siento bien yo mismo ya es verdad que llevo mucho tiempo jugando yo empecé bien joven bien joven en la en la veloda y y como te decía desde bien pequeño integré todos los equipos nacionales así que eso implica que no solo jugaba la serie nacional sino después una preparación de uno o dos meses para el equipo nacional y después regresaba al otro año es decir que yo no paré nunca en Cuba de todos los años ¿no? inclusive ese año que yo jugué primer año de la de la temporada en Cuba yo empecé a jugar por la mañana daba clases a veces por la mañana a veces jugaba por la tarde y jugaba por la noche con el equipo grande ese mismo año integré al equipo Cuba ¿no? que es una de la de verdad que los de los logros que yo tengo y lo tengo bien presente ¿no? que solamente Linar y yo hemos sido jugadores que que con edad juvenil han integrado al equipo nacional de verdad que eso me siento muy muy contento por eso y muy orgulloso ¿no? pero eso también repercute que que el descanso era bien bien mínimo ¿no? tengo unas horas de vuelo es mejor que que de verdad que que es bastante y hay un momento que el momento del cuerpo ya no te lo no te lo asimina igual ¿no? las cargas no te lo asimina igual pero bueno gracias a Dios soy un atleta que muy consagrado me cuido mucho yo cuido mucho mi cuerpo no hago muchas muchas travesuras y gracias a Dios me siento muy bien hasta ahora por eso he tenido muy pocas lesiones en mi carrera y es lo que me ha ayudado a estar hasta así abajo oye relacionado con la pregunta de retiro del muestro este año durante la temporada regular se trajo a Trey Mancini porque los atrón de la organización no tienen un primera base acorde para grandes ligas aparte de no hay un primera base rentable se intentó con Mati Yevich pero no daba la cuenta cuando traen a Trey mucha gente empezó a especular que ya era el momento del retiro de Juli Juli tenía fecha de caducidad por ese club grandísimo que tuviste durante toda la temporada regular ¿qué pensaste cuando llegó Trey? yo particularmente iba a comentar Juli empezó a interactuar más con los fanáticos en redes sociales empezó a yo no sé yo noté como que llegaste a un momento que sentiste aunque sea como que competencia porque Trey venía a un momento muy bueno con los Orioles ¿te sentiste apretado de confianza de la directiva porque quien trajo el pelotero por la directiva no fue Dusty o sea no trajo la directiva para el meter ¿te sentiste apresionado o lo tomaste como un día más de lo que hiciste? siempre en una competencia claro para nadie hay un secreto de que Bancini es un atleta que ha tenido resultados en el gol en su carrera ¿no? un gran bateador y primera base ¿no? juega bastante outfield también pero su posición natural es la primera base todo el mundo sabe que yo atravesaba por un momento bien malo y como quiera que sea siempre es una competencia claro que sí me ayudó mucho y el apoyo de Dusty Dusty todo el tiempo me estuvo apoyando me estuvo apoyando él no quería bueno él prácticamente no quería si fuera por él no hubieran traído a nadie él es un es un director que se identifica mucho con los jugadores que se familiariza mucho con los jugadores principalmente con los latinos y de verdad que él se muere con los de él él se muere con los de él y si tú no le traes a nadie él no se pone bravo de verdad que él de verdad que me dio mucha confianza y eso me ayudó mucho hubiera sido otro que lo hubiera tratado de otra manera en ese momento quizás no hubiera sido igual pero esa confianza que me dio él desde el principio de verdad que me ayudó mucho habló bien claro con él habló bien claro conmigo y dio su punto de vista que es lo que cómo iban a seguir diciendo las cosas y de verdad que eso me ayudó bastante había diferencias de lo que pensaba él lo que pensaba la gerencia es lo que te digo son 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 cosas distintas la gente empieza de una manera el director de otra manera se vive muy hoy en día se vive muy de los de los de los de los números de la computadora son prácticamente gente que a lo mejor no ha jugado pelota pero las especialidades de ellos es esa la computadora si ellos le dicen la computadora esto es esto y eso tiene que ser relativo también porque como te digo hay veces que que no están así no como te digo es una computadora como esa hay factor humano cuando tiene la computadora exactamente claro que sí la mente de la computadora la mente de la persona no está en la computadora también y eso puede traer problemas pero bueno eso fue una de las cosas que me ayudó ahí con eso y Mancini tremenda persona tremendo jugador y verdad que desde el principio él 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 vio que había había una competencia como tal pero desde que llegó él siempre tuvo las mejores relaciones conmigo me dijo mira desde el principio no sin yo preguntarle nada llegó primera el primer día vamos a futbol me dijo oh no yo estoy bien mira pero yo puedo jugar sin yo decirle nada yo puedo jugar no hay fin yo puedo le he jugado mucho yo no estoy diciendo nada nosotros vamos a vamos a vendiar a Roli aquí vamos a hablar pero él se sentía ¿no? como como estaba la atención ¿no? porque mucha de la gente la prensa yo le dije mira aquí lo importante es que nosotros ganemos olvídate eso nosotros te necesitamos por eso te trajeron como quiera que sea esté tú o esté yo o esté el otro que nosotros ganemos él me entendió nos ayudamos ahí hasta el final y bueno gracias a Dios logramos campeonato pero fue un momento bastante tenso al principio has logrado marcas importantes sobre todo en serie mundial con más hit por arriba de Tony Pérez doble por arriba de Pito Abreu y algo muy importante es que un pelotero salido de la serie nacional eres el que más extra bases tiene con 672 en el béisbol cubano 33 en Japón 305 en grandes ligas y en ligas menores 10 más de mil extra bases algo importante pero que es lo más importante que hasta el momento has logrado en el béisbol con las marcas o que es el logro más grande que ha logrado es la pregunta si o los dos anillos de serie mundial ah de logro estaba hablando si 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 era estos dos estos dos anillos aquí han sido increíbles como te decía yo no tenía yo tenía la incertidumbre de si yo podía firmar a esta edad venía con la ilusión de de jugar grandes ligas no sabía ni cómo lo iba a hacer si cuánto iba a durar si si tenía posibilidad de jugar bien o no era una incertidumbre es decir ya ya para mí venir aquí a jugar grandes ligas era un sueño de dar chifras venir y lograr el anillo y no uno sino dos nunca pensaste en eso nunca me imaginé ni ni estuve ni cerca de pensar es que decir que yo estuve 15 años en Cuba clasificando solamente un año no clasificamos que son 15 equipos 16 equipos algo así y solamente llegué a la final una vez y con equipo competitivo equipo súper bueno porque el equipo Santie Espíritu era súper bueno y los tres años que estuve en industrial también eran equipos buenos y solamente tuve la posibilidad de llegar una vez a la final y fue el primer año y llegamos hasta final y así que yo dije bueno si yo llegué hasta el final aquí el primer año mío yo creo que yo me voy de aquí con tres o cuatro campeonatos fácil y llegando corto y más nunca llegué a la final increíblemente fíjate lo difícil que es llegar a a una final aquí la tenemos que tener cuatro finales la posibilidad de tener cuatro finales con 30 equipos que son bien difícil siempre es bien difícil llegar a los playlists a final y tener dos amigos de verdad que que yo me siento que más que bendecido con eso porque es un logro que nunca me esperaba seguro pero mi logro principal yo creo que eso no se compara con nadie el campeonato olímpico en Atena a nivel competitivo yo sí te digo que es esto lo que yo lo que yo esperaba y lo que yo buscaba era esto llegar a un nivel donde está el tope lo máximo probarme al máximo nivel a ver qué es lo que yo podía hacer qué es lo que en realidad yo yo podía ejecutar y medirme en mi vida profesional pero el campeonato olímpico y la medalla de oro olímpica creo que tiene un nivel bien alto que muchos de los atletas aquí yo se lo comento y ellos ellos se quedan así con con el deseo porque es algo que de verdad que sueña todo todo deportista y de verdad que se siente bien diferente Juli voy a hacerte una serie de preguntas rápidas ahora que me paré me tienes que responder solo una yo te voy a dar tres opciones o dos me tienes que decir una sola no se vale un tal vez un no puedo no sé es una sola ok vamos para allá manager Lázaro Varga Dustin Baker o Luz de Burriel Luz de Burriel Equipos los astros industriales o San Despíritu oye el tema duro San Despíritu ganar la serie mundial o ganar el clásico mundial ganar el clásico mundial por último Omar Linares o Julián Urre Omar Linares sobre esa última ¿cómo llevas la comparación? es inevitable totalmente me llevas me llevas hasta lo último ya no increíble pero mira al final del día yo me siento también orgulloso y contento de que me comparen con una atleta como ese y una leyenda que ha sido un mejor cubano como Linares todo el mundo sabe lo que ha sido y verdad que me va muy bien con él también es difícil comparar es difícil comparar etapas como quiera que sea es bien difícil él jugó esa etapa jugué con él la suerte jugamos un solo año juntos jugué con él el primer año fue el único que pudimos jugar pero de verdad que es bien difícil pero siempre me siento contento de que por lo menos me comparen con él al principio yo siempre he tenido suerte con esas comparaciones también yo al principio siempre me comparaba con mi papá después cada vez que salía un muchacho con buena proyección el césped el otro de Spine me comparaba hasta que llegó a Linares pero ese Linares sí no se va a acabar aquí cada vez que veo por algún lado comparación de Linares comparación de Linares me siento contento me siento contento por eso porque la verdad que tú miras los números de Linares cualquiera que sea aluminio pelota de ping pong de lo que sea son números impresionantes etapa que sea donde haya jugado o no haya podido jugar aquí o allá pero de verdad que es un atleta digno a mirar y mucho de lo que él en ese tiempo también esa etapa de mi papá y de Visto de Pacheco Quindelán yo lo yo lo yo viví siempre estaba ahí y admiraba mucho a esa gente por eso venir a jugar con ellos después Pacheco Quindelán Linares Javier Vargas eso para mí yo estaba junto con ellos ahí ellos ni se imaginaban el respeto y la admiración que yo tenía hacia ellos porque de verdad que me parecía mentira yo nací bueno crecí junto con ellos ahí y verlos pero la verdad que es bien difícil lo que la gente imagínate la gente a la gente le gusta demasiado esas comparaciones que a veces se van más allá de lo que es pero al final del día creo que son etapas bien difícil de comparar pero bueno creo que el dominio de Linares fue bien fundamental en ese tiempo creo que había mucho había más gente que en ese tiempo que decían que él era el mejor pelotero de Cuba que cuando yo estaba cuando yo estaba había menos gente que decían que yo era el mejor pelotero de Cuba que con la que el tiempo que jugó él creo que sí es una realidad Juli yo disfruté muchísimo el triunfo de los astros bueno no sé si tú recuerdas que en el 2018 cuando estuve en la casa de ustedes en Miami yo andaba buscando una gorra de los astros tú me dijiste que hay que esperar que empiece el campeonato ¿cómo disfrutaste el jorrón de Jordan? no pudiste jugar por la lesión pero ¿cómo disfrutaste ese cuadracular? lo disfruté al máximo es que nosotros sabíamos que ese jorrón ya ya sabía victoria era increíble ese batazo ese muchacho increíble con ese talento que tiene un batazo descomunal y no se nos lleva a cualquiera un zurdo de los mejores que tiene Anderlea y que sabe béisbol todo el mundo sabe que para batearle a a este zurdo que prácticamente lo que tira son 5 a 99 100 101 millas es bien difícil batearle y no solo que le dio buena conversión sino que fue un morrón a mil pies de verdad que lo disfruté mucho más que si lo hubiera dado yo prácticamente muy contento muy contento por él hay una anécdota con ese morrón de bate que tuvieron muchísimo que ver ustedes yo creo que la familia Cuba no se sabe de la anécdota con el bate de ese momento sí 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 porque ese es un muchacho que batea con cualquier bate eso es increíble eso es una máquina de batear pero los primeros turnos él cogió esos bates los vi de un poco más finos y le dije desde que lo vi en primer turno le dije ¿qué tú haces con ese bate? me dijo no tranquilo que con este yo siento que voy a cortar un poco más la bola y me dio una explicación rara ahí de las manos viene el primer turno flyer en fin no me gusta el bate ese me dijo no no tranquilo con este siendo más rápido tú estás seguro no sí olvídate de eso renta de nuevo flyer no pues y nosotros le dijimos mira no te queremos jugar para colbates está bueno que este bate que tú has metido de una temporada en sueños yo no sé yo pensaba que no nos iba a hacer caso pero cuando cuando vimos había cogido el bate y le ha metido el batazo no 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 creo que ese es uno de los más los más que hemos disfrutado y no no solo nosotros no sé el pueblo de Houston él decía que cuando iba hablando por segunda en medida que se sentía que se estaba moviendo imagínate la gente brincando de alegría es increíble Juli el contraste del picheo en la serie nacional con el picheo de Grandes Ligas ahora mismo bueno te digo que desde que yo entré a Grandes Ligas fíjate para qué con las diferencias desde 2016 2017 por ahí no tiene nada que ver ahora y son años de diferencia no mucho ahora es superior el picheo ahora es mucho más superior desde ese tiempo es increíble como ha subido el picheo ya los reportes son de cualquier muchacho que tú no conoces y es 96 97 98 son sin que son son lanzamientos bien difícil nada nada recto todo se corta y yo noto pero mucho la diferencia qué te puedo decir yo con la con la pelota cubana que que en el tiempo que yo estaba mi respeto había habían lanzadores con con bastante nivel pero es que es que te digo no eh hay muchas cosas ahí que que no que no se sabe en Cuba que no métodos que no se utilizan en Cuba tecnología que no se utilizan en Cuba que puedes tener la calidad pero si no implementas eso no pueden subir la calidad yo creo que que jugadores con mucho talento ahí se le incorpora estos sistemas de aquí creo que van a ser mucho mejor y por eso era que en Cuba eh tenían el talento pero era como un talento bruto ahí todavía le faltaba más esa gente nunca llegaron a ser a estar al 100% nunca vimos la mejor versión de cada jugador de Cuba yo pienso que no la vimos porque creo que que faltó y ahora mismo falta 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 mucho mucho más y mucho conocimiento que por por hacer para que para que sigan subiendo así que mucha mucha diferencia entre el béisbol de Cuba principalmente los lanzadores con el con el de aquí al dejarle paso al invitar tengo mi última pregunta sobre este tema eh ¿cómo tú te ves qué te ves haciendo después que por X o por Y de la vida te toca retirarte y decirle adiós a la frente ¿qué te ves haciendo? no en realidad no me no me he tragado todavía pensar que que me voy a a qué me voy a dedicar cuando termine no me veo muy muy ligado uno nunca puede decir nunca puede decir no uno nunca sabe lo que puede pasar no pero no me veo ligado no sé si es porque he jugado tanto tiempo en el béisbol y ya necesito como que que descansar un poco de ellos no te digo que que si mis hijos se inclinan por el béisbol no los ayudaré y no estaré ahí con ellos pero pero no me veo de entrenador no me veo de de estar como que sea un director de algo no me veo así pero bueno uno nunca puede decir nunca así que que de verdad que que uno nunca puede decir me gustan mucho las bienes raíces he incocienado mucho en las bienes raíces y creo que que ahí si me gustaría crecer y me gustaría hacer lo que nunca pude en Cuba ¿no? siempre fueron mis aspiraciones y aquí tengo la posibilidad de hacerlo y lo voy a retardecer un futuro real pero en la teoría no lo voy a hacer un desarrollador otra cosa que todo el mundo pregunta nosotros vimos unas declaraciones allá en Houston y imaginamos que es posible ¿vas a seguir con los astros o hay otros plentes abiertos? porque ahora mismo por ejemplo hace unos días con Anthony Rizzo filmando con los Yankees ahora un poco más el panorama para los primeros pero se habla mucho de que Abreu puede ir para los astros aunque los padres están empujando por él el tema es que tuve la opinión de una persona que bueno tú la conoces Javier González que me decía lo van a dejar acá por la defensa que tiene o bueno tú sabes lo que te tiran para el primer literalmente y no todo el mundo levanta eso ¿te quedas en los astros o estás pidiendo oferta? bueno nunca había estado en la agencia libre primer año que voy a llegar aquí a la agencia libre y de verdad que ya ya voy a probar si he llegado aquí a la agencia libre ya ya voy a probar la agencia libre y es lo que lo que estamos haciendo hasta ahora siempre los años antes había tenido extensión de contrato y nunca había llegado a la agencia libre eso se negociaba mucho antes y ahora mismo ya voy a incursionar en la agencia libre y no bueno no podemos decir no de verdad como como estamos y en que momento estamos por un momento una déjalo déjalo más bien exactamente pero no ahora mismo mi futuro no sé dónde está de verdad que sinceramente no no te puedo decir es incierto todavía esta verdad que llevamos muy poco tiempo de agencia libre y no se sabe lo que va a pasar todos los equipos tienen su su pizarra tienen su objetivo aquí aquí tacha aquí viene una de las de las cosas principales es cuando se van los los agentes libres principales y ahí más o menos la gente los equipos tienen una mejor visión de qué es lo que quieren y qué es lo que que lo van a hacer ¿no? y y no te puedo decir ahora que cómo vamos a quedar vamos a ver qué pasa el destino bueno por mi parte Henry si tienes algo más no es que estamos esperando la sorpresa que tenemos preparada que está en proceso con el TAR que el último no sé si tú recuerdas Julio cuál fue el último torneo que ganó un equipo ¿cómo estabas en ese equipo? el último torneo serie de Caribe puede ser ¿no? una serie de Caribe ¿te acuerdas quién era el manager? el de Uquiola sí Alfonso vamos a tener Alfonso Uquiola aquí un momentico vamos a esperar que entre y también vamos a ver si entra una persona que yo creo que lo mejor le pasó en la vida fue ser entrenador de bateo creo que tiene si tú lo pones en logro quiero que tiene más logro como 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 entrenador de bateo que como pelotero yo te digo ha mejorado el swing de tantos peloteros tú eres tú eres una prueba viva de él es una corea que como yo le arreglaron el swing literalmente completamente y esto es malo vamos a esperar a ver si se pueden entrar están en el proceso oye Alfonso es ya habitual en nuestro programa ¿ah sí? a Alfonso le gusta a Alfonso le gusta la semana es es verdad que Alfonso de lo que tenía era Che o o lo que tenía era porque sabía un poquitico de Che también pero la verdad que hay que darle hay que darle creído tremendo madre tremendo madre tremendo director una de las cosas principales aparte de todo que a mí me gusta de los de los managers es la relación que tienen con los atletas creo que que siempre lo he lo he lo he dicho así no esos esos managers que tienen una relación más cercana con los atletas para mí tienen un poco más de valor y se ha se ha visto a través de los años ¿no? el resultado que han tenido a través de los años ¿no? las ancladas son son gente que que es verdad que que tú los ves de una manera porque ancladas yo lo veía era uno de los peores yo veía decía no no sé este tipo ¿qué va? este tipo me caga más mal sí sí porque una vez me llevaba muy bien con Denis Suárez que había notado mucho del equipo nacional de juveniles y él y siempre estábamos con él yo andaba el día para arriba y para abajo ya estando en la sede nacional y para arriba y para abajo y entonces pero cuando llegaba yo le había dado varios honrones ya últimamente le había dado ese creo que le dio un honrón o dos él también me sacaba a mí pero a Clara no le gustaba eso él es del tiempo aquel que tú sabes que la gente jugaba un poquito más ni en el terreno no fuera del terreno ni en el terreno no se hablaba mucho y demás cuando la vez estaba en el restaurante estaba comiendo le digo sigue sigue por eso te meten los palones y así mismo y entonces la otra vez al otro vez que nos enfrentamos en esa superdiga y Suárez me da un desbolo a mí no puede ser y entonces por eso le tuve que preguntar a mi papá háblame de este hombre compadre que no me gusta acuerda que él a veces utilizaba una bocina en el banco un megáfono el banco yo decía ¿esto qué cosa es? yo decía este tipo debe ser un pesado de madre yo le decía a mi papá háblame de este señor por favor se fue tremendo y tremendo jugador le decía oye pero a mí no me ha quedado no olvídate que él da la casualidad que llegamos ese año al equipo Cuba increíble fue una relación increíble con los jugadores yo decía creo que esto ha sido la lección más grande que me han dado de personas no solo como director que ha sido tremendo sino también de la manera que nos relacionamos verdad que es increíble y Alfonso también es una de las gente que se pega mucho también bueno en lo que entra el audio Alfonso porque estamos esperando me viene una en la mente rápido ¿por qué la relación tan dispar que tú has tenido con la prensa a lo largo de tu carrera? ¿qué fue lo que pasó? pues recuerdo al principio de tu carrera eras súper abierto también te cogían para todo luego limitaste un poco la relación con la prensa en Houston al principio fue bien después del escándalo te limitaste con la prensa ¿qué ha sucedido? mira yo yo desde el principio en principio de mi carrera bueno era como tú decías bueno normal ya después después que pasó el clásico después que pasó lo de China de tanto creo que de una manera o otra en Cuba en nuestro país la gente se limita muy poco a la hora de expresarse a ti a la hora de criticarte a la hora de de todo ¿no? y lo viví mucho a través de todo el tiempo de series nacionales y de verdad que yo volteé por distanciarme de no solo de la prensa hasta de la gente ya 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 no quería ni hacer amigo como él dice yo llegaba a los equipos y y mi hermano a veces me me se reía conmigo ¿no? porque me decía esta gente cuando me van a te van a pedir algo dile oye dile a tu hermano que 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 y y yo me decía pero díselo tú si estás ahí al lado tuyo y se reía se reía lo mismo en el santiespíritu de ya ya llega un momento que yo me me convertí yo era un poco introvertido pero ya después de eso a través de 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 todo ese de todo ese problema y ese más asedio lo hice mucho más es decir cuando yo llegué aquí cuando yo llegué aquí vi tanta diferencia que decir que el centro no fuera yo que si pasara algo no fuera yo que si el equipo perdía yo no estar en el ojo del del huracán yo me sentí aquí vaya yo volví a nacer como bien dice y y y y cambié creo que 90 grados pero llegó un momento de que en Cuba yo pasé por ese ese momento no se lo decía a nadie pero pero ya yo no disfrutaba mucho ni estar con la gente y y estar fuera de en el orden público no pasé mucho un momento de que llegaba a la calle estar compartiendo una vez y venía uno y decía no pero mira este que mató mal de pez y no sé qué lado decía increíble entonces ya yo estaba ya predispuesto y eso me me cortó mucho y y creo que por eso creo que darle gracias a venir aquí y volver a a sentir lo que de lo que un día fui y lo que soy yo en general y por eso fue que no solo con la presa sino hasta hasta con todo el mundo creo que era con mi familia que que yo hablaba ¿crees que la gente confundió esa ser introvertido con ser arrogante? mucho 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 claro todo el mundo que llegaba a mí y que que lograba llegar a mí y lograr eh tener una no una una amistad o una relación sino nada más un día a compartir y intercambiar todo el mundo me decía coño pero yo pensaba que tú eras un pesado coño yo pensaba que tú eras un arrogante increíble la gente tiene una idea de ti diferente yo sé que en parte tuvo que ver eso pero yo me sentía mejor así que no exponiéndome así al público y yo eh incomodándome por cada cosa que me que me decían y por y la gente por por tratar de algunos por por llegar a mí de una forma u otra en vez de decirme coño Julio ¿cómo estás? coño venían y te y te decían no este oño doble play oye que no sé qué y ya era de una manera que yo prefería seguir en mi círculo y no y no hacer amigos nuevos como quien dice me sentía bien con mi familia me sentía bien con mis amigos más allegados mis pocos amigos que tenía y y de verdad que que sé que eso 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 trajo también que la gente tuviera una opinión diferente de mí ¿no? pero bueno es mi persona no no trato de hacer de lo que no no soy y así yo me sentía bien así lo hice oye Julio vamos a darle un poquito de de propaganda el hermano tiene una academia un centro de entrenamiento de niños un segundito un segundito que me está avisando Gabriel que si podemos cambiar de plataforma porque no se está grabando bien el audio entonces vamos a ver si podemos hacerlo Julio él te va a mandar un link ahora si no he podido entrar la hecha mira acabo de entrar un piola parece que se arregló todo esto ¿se escucha bien? ¿sabes que yo no soy muy la tecnología mía yo no soy muy dientro de los celulares ¿qué trabajo pasa el coño para conectar más en la puerta? esto es más difícil que dirigir y entrenar pero Alfonso que llegamos tarde al desarrollo hace rato que estoy tirando piedra ahí al aire pero coño entonces ¿cómo está la cosa? Cuatrero Atrapar al criminal Atrapar al criminal O'Kinberry tirando tiros Increíble los mejores Alfonso Alfonso y los tabacos ¿eh? y el tabaco el tabaco oye estoy aquí haciendo unos tabacos que son mechones y yo lo vi yo lo vi y mechones aquí ¿por qué está Alfonso? véanlo aquí véanlo los tabacos los hago yo mismo aquí ay mi madre mira que yo no porque hay que hacerlo porque tú sabes cómo es esto la economía como el señor más rápido está en él mucha economía ¿dónde estás a Pinar del Río? ¿fuiste a Pinar del Río? yo estoy aquí en en Panamá ¿pero fuiste a Pinar del Río? no porque si ibas a Pinar no ibas no ibas a encontrar ni tabaco ya si ibas a Pinar no si yo fui a Pinar tú vayas una semana y aquello fue el mismísimo enfierno en persona la gente tabaco lo único bueno no ya a Pinar del Río no hay ni tabaco se llevó todo era lo único que teníamos nosotros y se llevó el chico ¿cómo estás tú y la familia? todo el mundo bien todo el mundo bien gracias a Dios tranquilo aquí con la fiera ¿y tú cómo te sientes? aquí tú sabes luchando esto no es fácil pero bueno hay que ir para adelante para ir salud seguro que es lo más importante es Chiriquí que está ¿no? ¿eh? es Chiriquí el equipo tuyo ¿sí Chiriquí? sí Alfonso ¿qué opinión te merece? Julio tú que tuviste la oportunidad de dirigir yo creo que a ambos los de la controversia no, no, no mira cada cual tiene su opinión y yo siempre he tenido la mía y he tenido mi criterio a mí no sé si Julio que habrá leído alguna entrevista cuando a mí me hacía entrevista me decía oye los gurriés porque tú sabes que la gente en Cuba le dan fama a la gente sin conocerlo sin haber actuado interactuado con la gente le dije mira si hay una gente que yo siempre quisiera tener un equipo es los gurriés porque eso ni dan misa ni dan procesión esos muchachos no se oye no salen de la habitación o que hacen jugo a pelotas no sé por qué la gente dice una cosa que dice otra pero bueno es una suerte porque de que de los famosos siempre hablan mal o bien ¿me entiendes? los que hablan mal son los envidiosos desgraciadamente en el mundo existen de todo pero siempre yo siempre he tenido el mejor criterio no de ellos de todos los que yo tuve el privilegio de dirigir ese equipo ese año no tuve problema con ninguno todo funcionó bien así que ¿qué puedo decir yo? no lo juré como pelotero el padre que fue y es un gran amigo mío que jugó conmigo junto en el equipo Q y el padre tiene que haberle dicho a ellos como fui yo con él y con todo ahí en el equipo yo siempre he tenido el criterio ese no es porque están allá ahora no no toda la vida pues a mí me preguntan a ver a ver a ver yo en el barrio cuando llegaba cuando llegaba me decía no porque que no batea que en la competencia en la competencia tú crees que eso es parámetro para medir la herramienta la calidad de un pelotero si son 10 o 15 turnos tú no sabes que a veces un pelotero se mete 20 y pico turnos y no da ahí es que usted me está hablando nada más asúmele la presión que si esto que si lo así no hay quien juegue béisbol hermano pero yo siempre le decía pero el que más herramientas tiene en Cuba porque en Cuba se juega pelota y él tiene tanto los departamentos de Lidia así que es pelotero pero bueno y a veces y a veces le das bien a la bola Alfonso y te sale de frente pero claro que sí tú lo que tienes que ver las herramientas que es capaz de ser un jugador en un terreno de pelota no es que siguió 3-1 ni siguió 4-1 lo que es capaz de ser en un terreno y ese no es por nada que él está presente y pues lo hacía todo ¿qué más quería? seguro Alfonso en la serie del Caribe él te da un honrón que a la postre cuando se fina el juego el honrón fue decisivo a la postre del juego finalizando si no hubiera dado el honrón el juego hubiera quedado empatado no hubieran ganado con Pijac ¿qué hiciste? ¿te fumaste el tabaco en el banco cuando yo le dio el honrón o cómo lo sabían? ellos él sabe ellos saben que yo siempre tengo mi tabaquito en el toro y lo pongo atrás en el crujado cada vez que pasa un inni yo voy me doy una cachada y a veces tenía también mi traguito de whisky ahí atrás me metí un trago y traía pero eso es brujería no, pero no es brujería eso es que ya tú sabes pero el tabaquito cuando él cogía de la mitad para adelante la candela yo estaba adelante yo estaba pegado yo decía este no lo pierdo yo ya él llegó hasta la mitad de la candela pero son son anécdotas lindísimas pronto en la serie el cariño nos metieron tres peguetas y llegué y me reuní el último gol le dije vean acá chico ustedes son una banda de cuatreros ustedes vinieron aquí a vender ustedes vinieron a vender tabaco qué coño vinieron vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa yo tengo confianza en ustedes yo sé que nosotros hoy vamos a meter y si nosotros metemos hoy no nos va a ganar nadie después así que ya ustedes saben yo tengo confianza en ustedes y para ahí fuimos increíble donde la hoja pero no sé por qué yo no salto ahí será que no me tienes bloqueado no no a ver te vemos te vemos te vemos lo que pasa es que como estamos por teléfono imagínate tú no el problema es que a lo mejor vieron este y se asustaron oye este con la gorra siempre industrial no se puede vieron eso y se asustaron yo sé que es no yo sé que es Julio porque yo me pasó por ahí no podía ir de Cuba con eso el corazón se esconde el tema para pero coño mi hermano que bueno hacerle coño gracias coño por unirme aquí tú sabes tenemos ya coño tenemos tenemos a tanto güey también lo que pasa es yo estoy pinchando y como estoy pinchando me cuesta un poco más de trabajo conectarme eso cogí el teléfono de mi hija aquí estoy pinchando pero coño no me quiero ir si no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir mi hermano yo sé que a veces a veces es fácil decirlo yo sé que ustedes tienen sangre esa de tu papá ustedes tienen sangre es muy fácil pero no es fácil hacer lo que ustedes hicieron hacer el ataque metiendo a recitar y tú sabrías te descargo yo te descargo yo pienso que yo pienso que sí es que ustedes son son tres los tres son buenos su papá fue bueno seguro que el abuelo fue bueno ustedes generación de bueno pero llegar pero llegar no pero llegar 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 ahí y hacer todas las cosas mi hermano tú no eres un viejo pero ya tú tienes una edad tú tienes que tú tienes que llevarte los tobillos lo que quieras ya ves quién es el mejor pitcher de Cuba yo ya quién va a ser el mejor pitcher de Cuba yo ahora porque van a decir Contreras que millas 7 pies el lazo que tira a 100 millas yo ahí ustedes me oyen ahí ustedes me oyen yo quisiera haberme enfrentado a ver todo el mundo todo el mundo todo el mundo en ese calibre eso nadie quiere hacer señalazos ni a conteras a ver le da un par de cables un par de cables bueno me voy con ese orgullo ni en la vida ni en ya en su descenso ya se quedó se quedó dado lo que él tuvo conmigo iba a ir conmigo a Puerto Rico con un equipo y lo bajaron de arriba de la guagua para coger el avión ah sí era posible ese tour no nos bajaron no nos bajaron a todos a todos no había visa dice ah sí me acuerdo me acuerdo de eso no y no nos dieron ni el dinero por lo menos que podían haber hecho nada y a mí a mí subiendo la guagua se me rompió hasta el pantalón yo dije esto es lo último ya tú tienes bueno ahora mismo viene el clásico mundial y tú jugaste el primero junto con Julián el juego contra Panamá donde tú tú haces la historia de que tú saliste ahí como diciendo ah no queda más nadie para pichar aquí me toca a mí entonces voy yo pero ese juego yo no yo no yo no hago la historia mira los números yo fui al pitcher 22 ese día ese mismo literalmente yo estoy yo estoy hablando lo real lo que pasa es ¿cómo viste Pablo Juli? te he dicho la verdad te lo voy a decir con tremenda hostilidad yo estaba vendiendo tabaco yo no tenía tiempo para ver eso yo no pude yo estaba a mí me lo dijo Roder Machado yo no me acuerdo yo sé que yo la vi corriendo pero yo me lo doce en la repetición yo estaba vendiendo tabaco no te puedo decir para qué te voy a decir una cosa por otra tú le sacaste a Carlos Lisi y le ponte tú le dices ¿quién es este? vamos para allá tú no te acuerdas tú no te acuerdas que cuando llega ahí Pestano me dice mira lo que ponte para allá yo la tiro para ahí que bate para donde quiera la calidad de los cubanos fíjate eso es a otro nivel hacer fíjate eso tú me dijiste yo mato a este tipo rápido que tengo un tipo ahí esperando para venderlo en la cajita no yo sencillamente le dije que puede ser que no sea cada ese tipo que me lo haga a mí no pero espérate que salta rápido que estoy haciendo negocio le dieron a Lazo le dieron a Villo le dieron al difunto pedroso le dieron a a Norberto le dieron a a Maya que me den a mí yo soy uno más y yo estoy aquí como el 23 pero el problema fue que Pestano vino y me dice a mí escúchame lo que vamos a hacer a mí no me diga lo que vamos a hacer ponte para aquí que yo lo voy a hacer para donde haya alguien yo sé que le va a hacer swing pero que bate para donde haya alguien lo demás no me importa pues hombre Tato hace un tiempo compartió Yuli con nosotros y le preguntamos por ti porque él es de tu más generación de hecho él compartió el Mundial Juvenil contigo y él habló de que lo que te estás haciendo es grandísimo de hecho habló que la gente lo único que sabe es decirte lo del doble play de Beijing pero nadie nota todos los logros que tú has tenido en tu carrera cuando tú compartiste yo recuerdo también cuando Tato rompe el record en la sede nacional yo era bueno era jovencito perdón no le estoy diciendo viejo a los demás que están acá dice me acuerdo que te entrevistan a ti te preguntan oye qué crees el fenómeno del 6 y tú dices no si a ver lo estoy viendo es el Mundial de Juvenil de Camagüey yo no sé que eso sorprende a ustedes yo sabía lo que era capaz de hacer desde desde los 15 y 6 que yo lo vi allá en un torneo 15 y 6 yo me acuerdo que íbamos allá y había un había un entrenador que decía oye hay uno de Santiago que le dicen el Samurai o que el Samurai digo dicen que es un asesino con dos mundos y un pinche vale bueno vamos al equipo Santiago vamos a ver quién es que estaba Tato acostado todo el mundo jodiendo y estaba Tato acostado en serio mirando para ti no se reía con nadie es aquel que está allá y fuertísimo a ti como está él así me muera increíble ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? increíble estábamos todos en el mismo albergue en el mismo albergue desde ahí pichando también increíble yo le piché a Villa Clara a Villa Clara le piché ese día y tremendo equipo tenía Villa Clara y los pelates completó un albergue como el de como el de Adela así fuá decían oye pero este tipo no puede ser que lo haga todo hacer nadie le quería pichar a ese tipo desde aquí sí a mí no me extrañó lo que se trató nadie yo le decía yo le decía Alfonso en otro programa hace unos días que mira la calidad del béisbol cubano la calidad que tienen los peloteros cubanos que hay 33 en grandes ligas y está cerrado el cuadro imagínate si pudieran jugar libremente los peloteros cubanos cuántos peloteros cubanos estarían en grandes ligas no no fácilmente es lo que te digo la calidad cubana es mira Cuba es una fábrica de hacer peloteros ese es un país para peloteros mira en los años hablamos eso en los años 50 y pico y todo eso nosotros no estamos diciendo quién eran todos los peloteros que había en grandes ligas eran cubanos casi todos y eran estrellas y los dominicanos habían 7, 8 puertorriqueños todos eran cubanos y la segunda mejor liga que había en el mundo era la cubana en el invierno y vi a todos esos peloteros esos tiempos para que tú veas que están en el salón de la fama casi todos fueron estrellas nosotros somos una maquinaria de producir peloteros y el caso y el caso está ahora más elocuente que no no exportamos peloteros y está cerrada la frontera y todos estrellas no son que van a cubrir puertos la mayoría son estrellas irregulares y no estamos exportando peloteros y muchos que se han ido para allá que han ido ya ustedes saben cómo han ido estropeados completo y sin embargo han triunfado si mismo estropeados de la vida y han triunfado y otros y cuántos se han perdido de jugar grande liga uno de ellos es Alfonso que hubiera llegado sin problema claro que sí nadie me menciona a mí nadie me menciona a mí nadie a ti te voy a mencionar yo siempre te he mencionado pues yo estuve al lado y lo que tú hiciste con el tamaño que tú tienes papiche lo que tú hacía no era fácil 3-3 2-225 libras un animal yo soy muchacho el otro día estaba hablando este año hablamos con Miguel Cabrera y me estaba hablando de Adela y yo me estaba hablando de Adela y me dijo oye ese chiquitín donde está el chico que tenía un slider que se le perdía no sé qué entonces yo me estaba hablando increíblemente no verdaderamente hablando haciendo eco o sea de lo que están hablando y esto es fuera de Jarana nosotros fuimos lamentablemente excluidos por situaciones que todo el mundo conoce pero no se puede decir lo de Grandes Ligas ya están los hechos tú no llegaste viejo llegaste a tu edad a la edad que pudiste llegar por cosas ahí mírate ahí si hubiera llegado antes a lo mejor tú hubieras roto toda la vida record que has roto una pila de gente porque al final también lo que tenemos que hablar es que nosotros aparte de toda la nos tenemos disciplina nosotros jugamos con disciplina y eso es lo que la gente no entiende porque yo siempre soy orgulloso nosotros tenemos disciplina nosotros tenemos disciplina pero tenemos el corazón en vez de la izquierda en el medio y somos yo entiendo pero es una cosa que decir nosotros sabemos que estamos hablando de corazón para no decir otra cosa más vulgar eso no sobra pero al final hay que tener talento y los cubanos los cubanos aparte de la disciplina que tenemos somos gente respetuosa y nosotros respetamos el terreno de pelota y respetamos el juego eso es perfecto y encima de eso también somos gente que nos acoplamos rápido el cubano cabe donde quiera la calidad está pero el cubano cabe donde quiera es decir que nosotros tenemos muchas cosas a favor lo que tenemos en contra es que no se nos dio la oportunidad que se le ha dado a todo el mundo de probarse en el mejor país pero no importa eso tiene que cambiar y las cosas tienen que cambiar ahora lo que si nos podemos dejar de permitir es que venga Franbert Bardet que es un caballo a decir yo soy yo también tengo uno este deporte es americano y tengo tres no nosotros somos cinco no importa pero ustedes son 100.000 nosotros somos 20 seguro ese es el orgullo de nosotros yo no porque ahora yo estoy repartiendo mis cajitas aquí que es lo más contento a mí no me importa pero vivo pero no pero vivo ambiente yo vivo ambiente con mi gente yo vivo ambiente con mi gente porque ahora mismo Yuli siempre que yo le escribo se me da un año pero siempre me responde Yuli tiene tiempo para mí es una cosa que hay que imaginar es una persona que tiene tiempo para mí entonces yo respeto sus tiempos y toda su historia pero digo a la gente no a veces hay que enseñar porque está ahí y nosotros la misma gente seguir buscando la misma opción de siempre tratar de que donde nos que no nos den que nos son solo esa cosa que Alfonso no quiere decir no se nos fue se metió en la zona de Naples parece en el limbo pero sinceramente sinceramente bueno para lo que Adel entra hay un año si mal no recuerdo que estaban acompañando por el liderato con Ronen creo que era creo que estabas tú ese fue el año que te lesionas estaba Yuli estaba Césped no recuerdo que era en ese momento y Abreu estaba en todo el mundo ahí que era superando creo que fue cuando nos pusieron hasta la misión incluso ya quedé dos años después de la misión y de España estaba ahí ¿tienes alguna anécdota con Yuli que tú digas mira de esta me acuerdo y no se me olvidas con Yuli el tigre el tigre el tigre yo le estaba diciendo a esta gente que yo me acuerdo que fuimos nacionales el tigre era 11-12 que tú pichabas ¿no te acuerdas? que tú pichabas tú pichabas jugabas de cegra y esa cosa y yo le dije a esta gente que tú siendo hijo de o sea de Riel y eso que tú siempre te vas a comportar como una gente un tipo elegante y jugabas la pelota al 1000% siempre toda una vida jugabas eso eso lo puedo decir la gente que te conocieron ahí y los que jugaron contigo yo soy siempre la misma persona como decimos nosotros tú no te crees la fama esa tú eres un tipo ahora no jodas mentira mentira eso es broma es broma oye un abrazo tú sabes que se te quiere de verdad yo lo sé yo lo sé tú sabes que se te quiere oye de los mejores de los mejores entrenadores no no más o menos se hace lo que se pueda hombre tú eres hombre tú eres hombre eso sí no puede faltar a mí que me falte todo eso sí si me falta bueno que me muera para casa me disculpa me disculpa me disculpa que no todavía yo te iba yo te iba a saludar a lo mismo yo te voy a hacer una pregunta tú te acuerdas del juego nosotros ustedes con industrial que yo hice la locura mía no la locura mía yo era yo era así que me llevé el equipo en el séptimo y se un 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 que eso no sabe nunca se ha dado en la historia llevarse un equipo un terreno de pelota y más de 10 mil aficionado y yo llegué y dije aquí no se juega más pelota y me llevo el equipo me llevé el equipo ahora yo te voy a preguntar a ti a qué jorrón tuyo fue o buena porque tú bateaste y salió el batazo y tú viraste para atrás tú no saliste para adelante fue buena fue buena fue buena no jodas cómo va a ser buena y por qué saliste para atrás en vez alfonsor yo creo que ni tú lo viste porque eso salió rapidísimo alfonso perdóname fue buena que yo estaba ahí fue buena que yo estaba ahí no pero tú eres de la televisión que tú vas a decir que es buena pero aquel día a mí me dijeron que la televisión en caso de que tuviera dudas que no pudiera definir que la que prevaleciera el árbitro y el árbitro de tercera cantó que era y por ahí yo me fui ¿me entiendes? porque dice que la televisión no estaba segura que no había cogido bien la señal por televisión se vio que era buena coño pero y entonces por qué jefe el comisario técnico me dice eso era castaña que estaba en tercera creo no castaña estaba en el atrás que estaba el puertecito de la villa eso era el amigo tuyo no fíjate que después castaña la otra que yo cogí fue porque yo le dije ah yo me voy a llevar de aquí pues tiene que esperar cinco minutos para prenderme y le dije al administrativo cógele el tiempo que este es extremista y él va a querer se hacer a los tres minutos y medio yo dije ahí te jodí porque son cinco minutos ya de todas formas perdí el juego lógicamente y me metieron doce juegos yo pensé que me iban a agotar de por vida yo no pensé que tú te ibas a ir a que sema aquí es de por vida pero a mí me da lo mismo si yo no mandé que nadie me pusiera a mí aquí yo después nunca me pusieron después porozco de nuevo para la caña y a fumar tabaco estaba difícil estaba difícil la jugada estaba difícil la definición estaba difícil yo creo que yo creo que hay uno que no se puede escapar ahora mismo por la televisión no se pudo definir no se vio nada difícil se vio porque cuando él me dice a mí que la televisión no podía definir que la que prevalecía era el árbitro y bueno aquí la gané yo y con todo y eso me dice no no es jorron ¿qué haces? le digo jorron aquí no se juega más pelota llame a que usted le dé la como que el problema es que la única cámara que había en un ángulo que pusieron al principio ahí era que parecía buena pero es la única cámara que había es difícil como tú lo vas a comparar con otras ¿me entiendes? es difícil es difícil a mí eso es carajo claro pero ya eso es que olvidarlo esos son momentos malos claro aprovechar que están presentados para hacer esta pregunta se me está yendo la batería todos vieron ahora que comenzaron a hacer lo que se pidió hace muchísimos años atrás que era convocar los peluperos grandes el día a Yuli no te van a llamar por razones obvias pero ¿cuántos jóvenes que muchísimo tiempo metían la mentira que la culpa era que MLB no quería que MLB no dejaba jugar entonces ahora un momento a otro cuando todo está bien jodido llaman a todo el mundo y lo vuelven a hacer siendo segregacionistas este sí este no este sí este no ¿cuántos jóvenes? increíble 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 esos mismos esas preguntas tienen que estar haciendo la gente allá y los jugadores allá también tanto tiempo que se pusieron diciendo que no que no y ahora vienen traen a los jugadores y bueno y a lo mejor se afectan hasta los que están allá imagínate bueno es una es una decisión bien bien personal de cada cual yo no me voy a poner en contra de que diga que sí y que quiera ir a jugar con ellos es decisión de cada cual uno tiene que respetar las las opiniones de cada cual porque si no vamos a seguir en lo mismo va a ser el mismo juego si nosotros vamos a jugar que todo el mundo esté en el mismo camino en el mismo en la misma página va a ser lo mismo lo mismo vamos a caer en el mismo juego ¿no? pero mi opinión personal la mía la mía no hubiera no hubiera chance que hubiera dicho que sí bueno a mí no me van a llamar ni 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 aunque me hubieran llamado yo hubiera dicho que sí porque yo en lo personal he pasado cosas y la verdad que eso no se olvida ¿no? una una de ellas nada más para para citar pocas eso de deprivarte ocho años de tú no era tu familia no entraba tu país de tú perderte momentos en tu familia que se yo como una boda una una muerte de un familiar ¿por qué? por por no estar a ver traidor de qué de sector de qué no no creo que que de verdad que que esto sería lógico ¿no? y y yo fui uno de los que cuando yo me quedé automáticamente a las seis de la mañana recogieron a todos los muchachos que prácticamente no querían ni bajar y y dijeron bueno aquí vamos a repudiar la salida de esta gente que son unos traidores que no ponen un juego de mi equipo que que nadie conoce allá lo que decía de nuevo de ocho años de tú no poder ir a tu a tu tu país que he tratado de llevar a mis niños allá y que tengo que aguantar que mis niños me digan ¿por qué tú no quieres ir allá a Cuba conmigo? mamá mi papá no quiere ir y que yo tener un nudo al gante y no saberle explicar qué decirle mira a mí no me dejan entrar ¿cómo yo le explico? y el que no me cree entonces ¿cómo yo puedo decirle eso? porque si tú me dijeras que yo voy a ir a otra cosa pero yo voy a ir a ver a mi familia y ahí me voy yo no voy a especular yo no voy a estar en ningún lado yo voy a ir a ir a ir a ir a la escuela yo quiero que yo quiero que mis por ejemplo que mis niños vean de dónde yo dónde yo nací dónde yo me crié dónde fue la primera vez que yo jugué pelota cuál fue mi primer escuela cosas así que me han preguntado que que uno tiene interés de de decirle y mostrarle ¿no? como padre que soy pero ¿por qué tú me vas a quitar todo eso entonces ahora así de la nada y de una manera u otra mi familia está loca y quiere que yo represente nuevamente y que ellos me vuelvan a ver jugar con el equipo Cuba pero no a esa costa claro que no uno lo siente y de verdad que es difícil pero lo que te decía es mi opinión y respeto a los demás Juli, eso que tú dices es lo real porque eso hay que estar dentro de ti para sentirlo eso hay que estar dentro de ti porque mucha gente puede decir ¿por qué Juli no quiere ir? o hablar basura como habla pero eso hay que sentirlo eso es igual que cuando yo hablo de las cosas que me sucedieron con este, con el otro eso hay que estar dentro de uno para sentirlo tú estás en tus razones para decir lo que tú quieras porque tú hablas la verdad pero tú no tengas nada y tú estás diciendo la verdad y hay que respetártelo cada cual tiene su su forma de pensar su cosa como me digas tú tienes todo tu querer tú tienes todo tu querer exactamente así mismo se lo digo a todos los muchachos algunos que nos han llamado y me han venido a preguntar oye, ¿de qué tú crees? yo le digo mi hermano usted analice con tu familia analice qué es lo que tú quieres qué es lo que tú sientes y usted toma de su decisión tú lo que tú tomas tú vas a seguir siendo mi amigo y tal pero es tu decisión claro exactamente ya no se va a repudiar a nadie ni nada pero mi opinión personal es esa no creo no creo que que así como así se borre tú sabes cosas que mira hay hay yo lógicamente respeto la opinión los criterios en el mundo entero de verdad la gente honesta respeto pero yo digo que hay que estar en la situación de ustedes hay que estar en la situación de ustedes y te digo hay heridas que uno dice Dios hay que perdonar pero hay heridas que uno las perdona pero no las puede admitir nunca son vida son insanables hermano es difícil y no es herida de material son heridas sentimentales yo si te digo los que toman la decisión es problema ellos pero antes de tomar decisión uno debe de meditar bien revisar las páginas para después no no arrepentir si son te digo son momentos difícil porque te estoy hablando de ustedes porque yo pasé con momentos también difícil todos ustedes mismos saben lo que me hicieron a mí porque pero si y si me vuelve a entrevistar la vuelvo a decir no me entiendo lo mismo que dije no voy a mirar pero le digo yo respeto todo eso pero le digo usted así con toda honestidad yo estoy de acuerdo con eso de que ustedes piensen porque cada cual tiene derecho a pensar y cada cual tiene derecho a determinar qué es lo que va a hacer pero le digo y le repito hay heridas que son insanables como le dije el otro día de todas estas cosas que están sucediendo ahora que yo le dije el mejor tribunal que hay el mejor fiscal que hay que no perdona es el tiempo y le estaba dándole la razón a los que han hablado sus cosas a quién no le está dando la razón los que estaban equivocados y entonces hay que ir mirando no sé reflexiones de esto que ahora estoy diciendo el tiempo es el mejor tribunal que hay el mejor fiscal Ese no perdona ese dice al final lo que es y lo que no es y lo está diciendo el tiempo Seguro Seguro Mira Alfonso Bell y Juli yo he sido uno de los que ha abogado porque transmita los Juegos de Grandes Ligas en Cuba que es una enseñanza para todo el mundo además es increíble que un país donde el principal deporte es el béisbol no se transmite el mejor béisbol del mundo Increíble Entonces no me pongan más justificaciones de que si hay que pagar o no hay que pagar y entonces el fútbol es gratis Exactamente Transmiten el fútbol y transmiten otros deportes y transmiten el baloncesto de la NBA también Entonces todo el mundo se beneficia con eso los peloteros de Cuba aprenden aprenden los entrenadores aprenden todo el mundo porque estamos viendo el mejor béisbol del mundo Así es Pero lo planteé en una reunión en el ICR y dije no voy a plantear para nada esto porque me voy a buscar un problema yo aquí Si tú no dices lo que ellos quieren oír ahí vas a tener problemas Pero es que mira ya eso es una de esas mentiras ya todo el mundo está cansado de eso para hablar claro ya aquí nadie la gente ve en internet y ven todas las cosas y saben lo que la gente sabe lo que es justificable y lo que no es justificado ¿Me entiendes? Entonces oye ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces ¿Qué más orgullo que uno? Que ver por ejemplo Uriek cuando estaba jugando el Soler el Jordan esos son cubanos nosotros somos cubanos cuando yo veo a esta gente todos los logros que están logrando para mí es una cosa que tú estás yo estoy aquí en Panamá pero son cubanos yo no lo digo sea la gente si no me preguntan pero ¿Ustedes de qué me están hablando? Si nosotros mira cuántos tenemos y mira lo que están haciendo No siento orgullo orgullo porque uno tiene muy grande de ser cubano ¿Tú me entiendes? Seguro 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 Estamos peleando entre nosotros ¿Qué es cierto? Seguro ¿Qué es cierto? Y uno se siente orgulloso Oye hay cosas que tú dices ¿Cómo es posible? Esa misma cosa que dice coño compadre ocho años ¿Cómo tú me vas a meter qué tiene que ver mi familia mi amigo mi barrio Yo no hice nada Yo lo único que hice fue Yo ni hería a nadie ni hablaba mal de nadie ni nada Yo lo que quise fue buscar una cosa que yo tenía siempre en mi mente sin perjudicar Entonces me vas a meter una sanción que no tiene nada que ver una cosa con la otra Nada Una cosa con la otra no tiene nada que ver Lo mismo que le hicieron a Pacheco también Antonio Pacheco Pero ¿Cuántos han hecho lo mismo? Una pila Y a veces tienen problemas la familia y no puede ir a la cura No, que se te muere tu mamá y tu papá Exactamente Hay gente que no es triste Increíble Entonces No es por nada Yo no sé los que toman determinaciones pero esos son heridas que bueno a mí no me ha sucedido eso porque bueno yo no yo no he estado allá pero yo sé el caso ese lo doloroso debe ser eso son heridas que son heridas que son insanables a mí no me han hecho eso pero más en otro que yo perdono y yo soy reconciliador pero no se me olvidan nunca porque me hirieron mucho tú me entiendes cosas que yo sabía que eran injustas porque si yo tengo la culpa en un momento de terminar una cosa yo digo bueno son cosas que son injustas que yo digo bueno y por qué esto y por qué lo otro y entonces son cosas para que después tú me vengas a mí a pasar la mano por herida que me la vas a curar ya ahora no pasó nada no así no eso no me lo puedes curar porque eso lo tengo yo metido en el alma hermano así mismo chico no 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 así mismo que nosotros estamos prestados aquí en esta vida esta vida es corta compadre si a ti te da la posibilidad y no te llevan nada y no te llevan nada entonces lo único que no tiene segunda parte es la vida todo puede ser irreversible y tiene segunda parte pero la vida no cuando te mueres te mueres y nadie sabe cuando él te pide arriba el señor te vas a echar y te vas sin nada es así mismo entonces es lo que yo le digo a gente que es más bonito en la vida que tú dejar un legado que te que diga que los muchachos que la familia que hagan ese fue tremendo pelotero pero más que todo eso tuvo esto tuvo lo otro pero más que todo eso era una persona maravillosa eso los que te vienen atrás de ti tu hijo tu nieto es un orgullo para ellos y es lo que ustedes lo que ustedes han dejado siempre yo tuve la oportunidad de estar con ustedes de dirigir gente más maravillosa cosa que ustedes no le he visto porque lo primero que yo veo en las personas es la calidad humana y eso ustedes todos lo tuvieron y lo tienen tengan lo que tengan tienen esa calidad humana que eso eso viene del bien de la madre hermano eso no se compra ni se estudia ni se vende en la farmacia una de esas cosas yo le decía a la gente de que nosotros pasábamos un ratito por el equipo cubo y muchos llegaban como que queriendo imponer muchas cosas negativas y yo le decía oye lo importante es llevarse tener buena amistad aquí y que perdure para toda una vida ¿por qué nosotros hablamos así de usted? porque usted fue hombre se lo dije si no yo estuviera aquí diciendo un poco cosas o no hablar o no entraran y entonces lo mismo que te estoy diciendo a usted cuando hay algo malo yo se lo digo que tengo que decir pero yo sí soy muy legal Yuri sabe que yo soy muy a la línea yo le digo las cosas a la gente como él pero te voy a decir a tú una cosa cuando yo llegue te voy a buscar para ir a Miami aquel día me cogieron estropeado en serio estaba cansado estaba cansado ese día se había acabado 10 días 7 días saliendo del hospital yo dije cabrón no me hagan esto por tu madre Alfonso ¿tú viste aquí entonces? sí si yo andaba con Meli y andaba con Oliveira Oliveira no joda sí me mandaron no pero hace rato ya el día yo me mandaron a buscar y tú allá con ellos alabajo chicos ¿cómo saben? nos fumamos nos fumamos un tabaco así ¿no quiero? sí 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 alabajo no pasamos pasamos un buen momento un buen momento tenemos que verlo tenemos que verlo sí 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 ¿tú estás aquí? ¿tú estás aquí en la casa? sí 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 ya llegamos a él sí a él llega aquí ya oye muchas felicidades yo te digo ¿sabes qué te digo tigre de cariño? porque tigre el tigre que ¿cómo se llama? de todas las cosas buenas que tú siempre has hecho a la gente buena Dios le ayudo fíjate eso no hablen lo que hablen la gente oye pero oye lo que ha hecho él te dijo que es una cosa para ver no es que esté vivo porque está fuerte y lo otro es que es un tipo tranquilo no tiene malo juicio te voy a decirte una cosa aparte de todo eso chacho está loco ese tipo tiene una guemba que no hay quien lo joda déjate eso déjate eso no hay quien dentro pero tú tienes que estar protegido también tú tienes que estar protegido también sí lo que pasa es que oye lo que pasa es que la mía a veces coño un poco que me abandona y tengo que hablar después no te doy mal ni vino seco ni te pongo un dulce más no le pongo mucho vino seco y rojo se me emborrata y no quiere responder un mundo tiene esa estrella un mundo tiene esa estrella no había manera de ganar la pillata de río con Alfonso y coño no 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 olvídate eso no coño tú no sabes tú no sabes el orgullo coño que me da hablar con ustedes porque hacía rato mira que ven yo no hablaba contigo hacía rato que no hablaba compadre vele uno de los míos uno de los míos de verdad me hablaba claro me hablaba claro un día me dijo oye tengo la columna yo no puedo yo no puedo profe en Puerto Rico y vamos para adelante en Puerto Rico y vamos para adelante y olvídate de eso oye en Puerto Rico Yuli bueno tú estabas ahí Yuli estabas ahí verdad en el 2015 que ganamos a hacer el cariño ¿te acuerdas Yuli lo que decía? oye ¿cuál es el problema? vayan a entrenar las entrenas ustedes fíjate que si si vamos a ganar ganamos como quieran oye los mejores de la liga increíble oye el último el último que era nos habían metido 3-0 íbamos con Puerto Rico le dije a Heriberto y le dije a este a ¿cómo se llama ese? el del que va a todos los viajes el del que fue con nosotros el de Camagüey es blanco era vicepresidente y a Candelario le dije lo único que quiere una cosa voy a reunirme con los muchachos y ustedes no pueden entrar le dije oye ¿cómo es eso? le dije no no yo no quiero que usted entre yo voy a hablar dos o tres cosas con los muchachos no quiero que usted entre ya yo me había metido dos tragos de whisky yo dije si me dicen algo los voy a matar para acá pero no pueden entrar y llegué y entré yo no sé ahorita yo llegué y entré y le dije ¿ustedes qué piensan? a ver ¿qué ustedes piensan? ustedes lo que vinieron aquí a vender tabaco ustedes son una banda de cuatro ustedes son una banda de cuatro ustedes mientras hay vida hay que luchar y le dije si yo voy a hacer eso yo confío en ustedes vamos a meter el de hoy que si nosotros cruzamos si nosotros cruzamos si nosotros cruzamos no me van a ganar y mentira yo estaba guapiando pero yo sabía que aquellos equipos mexicanos estaban de pinga y el de otro y el de otro tenía tremendo equipo y yo dije tengo que guapiar la última esperanza que me queda no puedo hacer otra cosa jueguen pelota y yo voy a hacer esto si nos barren nos va riendo pero vamos a salir que nosotros ganamos y hoy jugamos 11 y y con esa gente y le ganamos eso fueron los que tú votaste del dogao no esos fueron los segundos que yo voté lo primero fue en winnipeg le dijiste que no podías ir al dogao no en winnipeg era los eran pues mejor estaba difunto gallejo fernández estaba un vatico jeferlínde estaba yo aquí quiero a los coches yo y el médico no quiero más nadie aquí porque yo quiero ganar más que ustedes porque si yo pierdo me van a mandar para el cabo San Antonio y ustedes siguen los puestos dícenme un vatico pero tú te piensas que tú tú no eres jefe de la pelota no eres jefe lindy ni carlito era jefe de la pelota pero el jefe del equipo ahora soy yo y el que manda aquí soy yo así que por lo tanto esta es la jurisdicción mía que es dogao y ustedes se van así que dale no sabía eso después me pasaron la cuenta ustedes se acuerden después me pasaron un facturio me quitaron me quitaron la olimpiada era como a los cuatro meses después me quitaron me dieron a Sergio Gómez Sergio Gómez que es tremendo amigo mío tremendo amigo mío fue tremendo conmániche conmigo equipo me formó a mí que no puedo hablar eso porque como hombre es tremenda persona pero Sergio lo que estaba tomando era tequila como se llama en México lo llevaron a dirigir hacía seis años me estaba en México y eso me lo hicieron a mí pero ellos pensaron pensaron de que yo iba a ir para todos los medios bueno estos abuelos estaban ahí que yo iba a decir de todo yo simplemente me fui para mi casa y de ahí vine para Panamá y fue un año difícil porque fue cambiando de aluminio para madera y tú hacía veinte años modesto veinte años que no se bateaba con madera y se jugó contra profesionales de grandes ligas ni nada nosotros fuimos en cero nosotros fuimos en cero o sea hubo que cambiar todo el sistema de entrenamiento hasta la gala del bate la gente se empalmaba en el bate y todo eso que eran bien empalmaba el bate era lo mismo y no tenían problema entonces tuvimos que cambiar todo el sistema de juego la fuerza cambiar rapidez ahora lo que sí pasa es una cosa que yo tenía un picheo demoniado durísimo tenía un picheo demoniado el picheo mío nunca le hacía más de dos y tres carreras lo que tenía era con tres era todo en plenitud de forma un tremendo picheo vera toda esa gente más de Rodríguez Dani Valle Pedro Luis Lazo era un picheo violento yo gané por el violento porque en ese para que ustedes sepan en ese campeonato las bateras de la gente la gente iba para cada juego con siete bates y yo decía voy a caer esos bates y yo después me di cuenta y decía no si por juego cada uno parte tres y cuatro bates lo que estaba el canto entendido si no lo matía lo mata la gente Linares un día un día son andes dos habíamos esto que delán cuarto bate Linares tercero iba a Linares Linares estaba batiendo nada más que de fao no batea para el terreno esta 96 97 con madera y va a Quindela un día para el círculo después yo lo llamo yo para joder con el la mujer de Quindela porque esto no te pone el peto ves para ahí con peto y se me Quindela coño profe como peto y careta y se me dice no es porque las líneas que estaba bateando Linares para el círculo de espera Linares me miró y dijo yo que esto le batea en los ojos te estaban pinchando pegado cuando sacaba el bate eran fao para el círculo de espera pero de primera y en delante tiene que tener cuidado que ese tipo está metiendo unas líneas para ahí coño no jodas bueno prepárate no no oye Alfonso pero yo te defendí cuando te tumbaron del viaje yo dije por televisión que tú estabas enfermo yo sí lo sé yo oí cuando ustedes me defendieron y todos ustedes me defendieron porque aparte era lo lógico no no hay poca me quitaron no hay poca me quitaron por eso fue una cosa que yo sabía que era pase de factura que no era técnicamente ni nada que era pase de factura quien fue que defendió Rodolfo vacía yo te digo mira a ver si Moveto acuero yo nunca me metí una de esas yo le dije a los otros días que el tipo es también por ahí Moveto por eso fue tan gran narrado yo nunca oía a Eddie Martin ni a este ni meterse en el juego que tenía que tocar la bola que por qué antes no se metía en eso tú no sabes lo que está pasando un dojo para tú decir por qué no puso esto a lo mejor el que tenía que ir el tipo no estaba ahí yo tenía fiebre o si no estaba cagaleteado y no me daba la gana fue así eso que pasa que te echa el público arriba la gente que te está moviendo pero tú la estás comiendo mierda no me gusta eso no 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 eso a mí no me gusta en eso en un grupo de la pelota uno que sabe de pelota ahí deciden los entrenadores y los jugadores el que decide uno sabe cómo manejar las cosas mira cuando la serie el caribe yo siempre o sea cuando yo dirigo yo siempre mando a mi hijo cuando estaba si no graben los juegos pero grábenlo todo porque eso es didáctico tú más o menos te das cuenta coño me equivoqué aquí se me fue esta porque es lógico tú me entiendes y entonces narraron la serie esa del caribe cuando empezaron la serie el caribe no es por nada bueno yo sé que Modesto es amigo de Rodolfo pero había que ver aquello este equipo no va para ningún lado este equipo no tiene líder así mismo y se hace tres carreras cambia el discurso este equipo se ve inferior a todos los equipos yo creo que no estamos aquí en nada coño compadre entonces cuando le ganamos a Puerto Rico ya de ahí para adelante fue otra narradora esto sí es un equipo acá mi hermano entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? eso no se hace lo que muy poca gente muy poca gente dicen la verdad así como la decimos nosotros muy poca gente pero es verdad es real toda esa cosa es verdad es verdad es muy real yo pienso como esto que esa gente esa gente necesita de esos dos nadadores necesitan un comentarista claro que haya jugado que haya jugado y que conozca de hoy tú no viste la serie mundial que ponen a John Spokes claro todos tienen tres entonces se están ganando y ellos fueron jugadores que tienen conocimiento y que se expresan bien si yo estoy de acuerdo yo veo a veces que te dicen coño que tremenda culpa y fue recta y tú dices ¿por qué es culpa? no y lo otro es mira si yo me la corto tú le preguntas ve acá cuánto tipo de interferencia hay tú le preguntas posiblemente cuánto tipo de interferencia hay no sabes entonces el narrador tiene que saber de reglas por lo menos lo hace ¿tú me entiendes? cuando hay una apelación una reclamación poder comentar entonces él no por ejemplo él no vamos a coger el programa para hablar de él pero él no él no narra pelota él lo que hace es comentar el comentarista porque él está el juego está andando y está diciendo bueno debemos llevar al equipo Cuba no sea aquí debemos hacer esto y el juego está andando él lo que hace es comentar él no está narrando pelota a mí la gente me pregunta y yo digo que hubo una coincidencia en tiempo de cuatro grandes narradores deportivos Bobby Salamanca era un monstruo Eddie Martín Héctor Rodríguez y René Navarro Navarro en el polibóble en el palo centro esos cuatro fueron muy grandes esa gente no le hacía falta ni 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 comentarista de tanto que habían visto ni un pelotero no le hacía falta porque esa gente esa gente tenía una percepción tremenda cuando salía un pelotero nuevo decía ojo con este muchacho porque tiene la herramienta dentro del cuerpo o sea los tipos salabían de pelota Salamanca no fallaba en eso ¿no me entiendes? no fallaba en eso y entonces ellos trataban de calzarte las cosas cuando tuve eso ellos te calzaban las cosas esta gente no tiene y te critica y sea verdad o no lo que va a hablar el público lo que ellos dijeron es increíble lo que ellos dijeron porque es que actualmente hasta en Cuba se ha deteriorado los aficionados en el sentido de saber de béisbol antes tú te lo digo yo jugué antes que ustedes la gente la grasa sabían de pelota los viejos sabían de béisbol ahora la gente lo que van es a bailar y no se sabe ni cuántos sabían no saben nada los peloteros que aquí van también los peloteros van a batir batir coger y tirar ahí gana el que menos error hace el que menos se pone pero no hay un juego de pelota ¿no me entiendes? tú te pones atrás de un home play a coger errores mentales lo que es un juego de pelota en Cuba y tienes que hacer un libro ese día completo sin criticar ni nada pero muchos errores mentales cosas elementales nosotros no no lo estamos haciendo nosotros que vamos a batir correr y tirar el que ganó ganó si yo le di a la gente y a la gente oye el que yo le di oye en Cuba no se está jugando se está jugando o va a los manos oye pero ¿cómo va a los manos? si los huevos son 15 por 16 20 no sé ¿dónde tú has visto esto? tú no puedes esta no puede ser la tónica no joder bueno señores les agradecemos de verdad su participación Alfonso ya es habitual aquí de todos nuestros programas siempre participa y nos pone la nota de alegría en nuestro espacio a Julieski que le dedicamos nuestro programa de hoy pues muchísimas felicidades por los dos anillos de serie mundial que es algo bien grande y como él mismo dijo ni soñaba alcanzar esos dos anillos de serie mundial y Ben muchísimas gracias por haber estado con nosotros aunque llegaste ya en el octavo inning pero participaste también en nuestro espacio muchísimas gracias 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 saludos para Olga para Lourdes y Lourdes me debe una entrevista también que lo estoy esperando agárrala ese duro y nos veremos bueno cuando esté con Lourdes voy a contactar vamos a contactar con Alfonso para que hable con él que fuera un compañero y sería interesante también muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este espacio y nos seguimos viendo bueno gracias por esto y gracias a ti Bela si nos vemos aquí así ya tú sabes y Alfonso ya tú sabes te esperamos por aquí ahí la Miami no sé no de verdad ustedes no saben la vitalidad que me da con haber llevado con ustedes para mí eso es algo grande seguro seguro pero sobre todo mucha salud y mis bendiciones todo el tiempo mi hermano y a Modesto y a Modesto oye y a Modesto que la próxima me tiene que pagar o si no no participa estamos estamos analizando eso mi hermano cuídate dale salud dale salud a Pacheco y Oliveira los que abrazó un abrazo a todos bien nos hemos ez ¡Suscríbete!